Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que es la segunda de este diplomado de atención al paciente en estado crítico, y vamos a estar pues tocando el tema, ¿Verdad? De SDRA, ¿Recuerdan? De acuerdo a su temario, pues bueno, veríamos la parte de respiratorio, específicamente el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la entidad más grave, ¿Verdad? Y que puede llevar a los pacientes a una terapia intensiva de manera prolongada, ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Les estoy compartiendo desde un dispositivo, ¿No? Para que sea un poquito más bonito, y les estoy hablando desde otro, ¿Listo? Por eso a lo mejor tal vez, este, no me ven del todo cuando estoy charlando, pero bueno, esperemos que, que, que sí se pueda, ¿Bien? Como les decía, este, este, bueno, este, esta presentación de ECMO en SDRA, pues bueno, involucra la terapia de circulación extracorpórea, ¿Verdad? por, por membrana de oxigenación, entonces la estaremos mencionando ligeramente. Eh, bueno, miren, de una vez hacemos la, la, la corrección aquí, listo, para que no se vea amontonado, y volvemos a presentar. Ahora sí, como les decía, bueno, síndrome de distrés respiratorio agudo, y estaremos hablando de la definición, la etiología, la epidemiología, la anatomía patológica, la fisiopatología, ¿Verdad? Específicamente de esta enfermedad, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, evolución y pronóstico, y algunas consideraciones en pediatría. Bien, vamos a ir mencionando, eh, conjuntamente. Y además, vamos a darle el plus, ¿Verdad? De mencionar a la terapia ECMO, hablando también de qué es, sus objetivos, el ECMO veno venoso, que es el que se utiliza en este tipo de terapias, perdón, en este tipo de patologías, y estaremos viendo el ECMO veno venoso en adultos, el ECMO veno venoso en pediátricos, metas hemodinámicas y respiratorias del paciente con la terapia ECMO, y el mantenimiento y cuidados especiales. Que le debemos de estar brindando a esta terapia. ¿Listo? Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar, y vamos a definir de primera instancia al síndrome de distrés respiratorio agudo. Es un poco complejo realmente poder definir a este, este síndrome. Bien, porque, eh, pues ha habido a unos consensos que no llegan a tanto consenso, ¿Bien? Es decir, ha habido muchas reuniones históricamente acerca de, de, el ECMO como tal, y ahí han hablado del síndrome de distrés respiratorio agudo. Ha habido reuniones de sociedades y asociaciones europeas, sociedades americanas, relacionadas a las enfermedades respiratorias, y han definido de manera distinta al síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, con base en eso, eh, y lo que, pues, bueno, se ha leído, hemos tratado de definir al síndrome de distrés respiratorio agudo como una patología pulmonar muy aguda, grave, y rápida, con presencia de un factor inflamatorio, siempre un factor inflamatorio severo, secundario a un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces, vamos a eh, introducirnos más hacia la definición, es un proceso inflamatorio severo a nivel del tejido pulmonar, o a nivel sistémico, y que tenga repercusiones en el pulmón, bien, y que usualmente es secundario a un edema agudo de pulmón, bien. El edema agudo de pulmón se clasifica en dos tipos, el edema eh, cardiogénico y el edema no cardiogénico, ¿listo? Entonces, esta, en esta ocasión, en específico, es un edema de pulmón no cardiogénico, bien, y ese edema de pulmón no cardiogénico es usualmente secundario a una neumonía, bien, son múltiples causas, pero este usualmente es secundario a una neumonía, listo. Vean, dentro de la etiología, ¿no? O las causas que nos pueden llegar a a generar específicamente un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues vamos a tener causas que son directas, es decir, que el daño está establecido en el tejido pulmonar, bien, y vamos a tener causas indirectas, ahorita las vamos a ver en pantalla, listo. Estas causas directas son la neumonía, como también se los comentaba, ¿no? La neumonía va a ser la primera de estas causas directas, ¿listo? La broncoaspiración, ¿no? Un paciente que ya esté intubado o que haya sufrido una crisis epiléptica, por ejemplo, y haya sufrido de una broncoaspiración, pues bueno, le puede dar un STDRA, romboembolia pulmonar, bien, absceso pulmonar, sepsis o choque séptico de origen pulmonar, es decir, que la infección sea en la región pulmonar, contusión pulmonar, por un golpe, ¿no? Un traumatismo de tórax cerrado, por ejemplo, e inducida también por la ventilación mecánica. Esto último es bien importante. Podemos estar en terapia intensiva con un paciente con ventilación mecánica, pero si yo no sé manejar ventilación mecánica, pues no le muevo nada al ventilador, ¿verdad? Si no sé cómo funciona, si no estoy seguro de lo que estoy haciendo, no le muevo nada, absolutamente nada al ventilador, porque esto puede ocasionar, ¿verdad? Que mi paciente tenga volutraumas, parotraumas, atelectasias y que esto condicione a una disminución y una alteración en la ventilación perfusión, que nos puede condicionar, ¿verdad? A un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora veamos las causas indirectas. Dentro de las causas indirectas, bien, tenemos a la sepsis de cualquier otro origen que no sea pulmonar, ¿listo? Al politrauma, si era un paciente politraumatizado, un trauma de tórax, quemaduras, ¿no? Pacientes con gran quemados, ¿bien? Apendicitis, pancreatitis, uso de drogas ilegales, vamos a llamarlo así, transfusión de hemoderivados y coagulación intravascular diseminada. Todas estas pueden ser causas de un edema, perdón, de un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿listo? Por todo el proceso inflamatorio que van a desencadenar, que va a afectar a la membrana alveolo capilar, ¿bien? Entonces, de nueva cuenta, tenemos causas directas, tenemos causas indirectas, ¿bien? Y todas estas causas nos van a llevar a generar una patología. Ahora, platicando un poco de la epidemiología, que es, este, pues, un punto importante, ¿no? Dentro del conocimiento de las enfermedades, pues, vean ustedes que tenemos de 1.5 hasta 80 casos por cada 100 mil habitantes. Y específicamente el estudio, pues, es bastante, bastante distinto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que en algunos lados donde se realizó este tipo de conteo, ¿no? Se detectó que había de promedio 1.5 casos por cada 100 mil habitantes, pero obviamente en lugares donde las condiciones son distintas, donde el paciente sufre porque no hay los recursos económicos disponibles, ¿verdad? Para la atención de su salud, pues, pueden llegar hasta 80 casos por 100 mil habitantes, lo cual es un número bastante importante, ¿bien? El 36% de todos los casos de SDRA son de origen de choque pulmonar séptico, ¿bien? Entonces, es un choque séptico de origen pulmonar, vaya, a lo que me refiero, y 36% de los casos es por esta etiología, básicamente una neumonía, ¿no? Que es lo que se va a generar aquí, muy severa, ¿bien? 15% de los casos es por un choque séptico no pulmonar, es decir, de cualquier otro órgano o sistema orgánico, ¿bien? Y del 15% hasta el 36% de los casos es por broncoaspiración, es decir, también varía mucho, ¿verdad? De la zona específica en la cual nosotros, bueno, en la cual realizaron este estudio del cual les presento esta información, y entonces nos nos refiere que también en lugares donde tenemos menos recursos, pues es mucho más factible que el 36% de la población tenga esta causa por broncoaspiración, ¿bien? Entonces, si le sumamos, si sumamos 36 más 36, nos da aproximadamente 72, ¿cierto? Si no me fallan mis matemáticas, nos da 72%, y la sumamos 15%, ¿bien? Nos va a dar 87%, ¿están de acuerdo? Entonces, el 13% restante se divide en todas las otras causas que les hemos mencionado. Tromboembolia pulmonar, absceso pulmonar, contusión pulmonar, inducida por ventilación mecánica, por politraumatismo, por trauma de tórax, pacientes quemados, apendicitis, pancreatitis, uso de drogas, transfusión de hemoderivados y coagulación intravascular diseminada. El 13% restante de los casos de SDRA, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a pasar rápido con la anatomía patológica. La anatomía patológica, quiero que la entendamos no como la fisiopatología, porque esa la vamos a desarrollar un poco después, ¿listo? Sino como el trayecto y las modificaciones que van ocurriendo conforme avanza la enfermedad, ¿listo? Entonces, de primera instancia, pues depende de la etiología, ¿no? Es decir, que haya una causa que dañe o no, o en menor cantidad, a la membrana alveolocapilar, como bien lo mencionamos aquí, ¿listo? Y entonces, que esto de la membrana alveolocapilar dañada, que tiene una lesión, que tiene, o que comienza con un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pues obviamente desarrolle esa respuesta inflamatoria, un edema alveolar y que en conjunto, pues formen el famoso síndrome de membrana yalina, en el cual, pues bueno, se va a encharcar, digamos, esta unidad alveolar, ¿listo? Y todo esto se va a desarrollar básicamente en tres fases, que como ustedes podrán haber leído en la diapositiva, se llaman fase exudativa, fase proliferativa y fase fibrótica, ¿bien? Entonces, tenemos tres fases principales para poder, pues desarrollar toda esta patología, ¿bien? Y depende mucho de la etiología. Les voy a poner un ejemplo antes de comenzar a describir cada fase. Ustedes recordarán cuando estuvimos en pandemia por COVID, ¿no? Quienes ya hayan trabajado, pues bueno, sabrán y los que no recordarán, ¿verdad? Que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 al inicio tardaba entre cero y hasta siete días, ¿verdad? Usualmente en esa media, ¿no? Entre cinco y siete días para desarrollar toda la sintomatología en el paciente. ¿Están de acuerdo? Y entonces el paciente llegaba a las unidades hospitalarias con una dificultad respiratoria muy severa que le generaba, pues, ya problemas de salud más allá de a nivel pulmonar, ¿listo? Entonces, recibíamos al paciente, inmediatamente lo teníamos que ventilar, ¿no? Porque ese era el objetivo, proporcionarle una cantidad de oxígeno suficiente. Y entonces, pasaban unos días y probablemente, o un par de días, y probablemente ese paciente se agravaba, ¿no? En algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque pasaba de la fase exudativa, que es decir, todo lo que hace el agente patógeno para generar la inflamación y generar los cambios estructurales principales a nivel pulmonar. Y entonces aparece la segunda fase, que es la proliferativa, ¿listo? Y entonces aquí la inflamación es perpetuante, continuamos con procesos distintos a lo normal, que nos van a condicionar tener la patología. Y entre más tardemos en resolver el problema, pues más fácil vamos a llegar a la fase fibrótica, ¿bien? Y entonces al llegar a la fase fibrótica, nosotros vamos a desarrollar, en este caso que son los pulmones, pues la fibrosis pulmonar, ¿listo? Entonces, muy bien, vamos a continuar ahora sí para describir cada una de estas fases, ¿bien? Fase exudativa, la fase exudativa de nueva cuenta depende de la etiología, y la etiología nos habla de que puede ir, según la causa, desde los cero hasta los siete días, esta fase exudativa. ¿De qué trata o de qué habla la fase exudativa? Bueno, hay una proliferación de mediadores proinflamatorios, ¿no? Que van a estar rondando el tejido pulmonar y que estos se van a determinar como los leucotrienos, el factor de plasminógeno tisular, radicales libres de oxígeno y algunas enzimas o proteasas, es lo mismo, ¿bien? Que se van a encargar de degradar algunas sustancias para favorecer la inflamación, ¿bien? Todo esto, estos cuatro puntos que ustedes están viendo ahí en la pantalla, van a generar algo que se llama diapédesis, ¿bien? Y migración de los neutrófilos, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la diapédesis, lo que va a generar o lo que va a causar, es que lleguen los macrófagos al sitio, ¿no? Anatómico, que en este caso sería el pulmón, y los neutrófilos, pues bueno, van a activar sus respuestas proinflamatorias, ¿bien? Esta, esta situación, ¿no? En la que llegan estas células, que bueno, en su conjunto van a tratar de degradar a los agentes patógenos, o a lo que no sea normal en el organismo, van a activar a la cascada de la coagulación como efecto secundario, y me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la inflamación con la coagulación? Todo, ¿bien? Porque el efecto de la diapédesis, que es transportar una célula a otro espacio corporal, en este caso, de la, de el capilar pulmonar hacia la membrana del alveolo, ¿listo? Entonces, eso condiciona que haya daño en la pared alveolar, y activa la cascada de la coagulación generando microtrombosis, ¿listo? Y entonces, todo este proceso inflamatorio por los leucotrienos, el factor de plasminógeno tisular, los radicales libres de oxígeno, las enzimas, la diapédesis y la migración de los neutrófilos, es decir, todo en conjunto, van a activar esto que aparece aquí, factor de necrosis tumoral alfa. Bien, otra vez, factor de necrosis tumoral alfa, ¿bien? Y ese factor de necrosis tumoral alfa, como también su nombre lo menciona, ¿no? Es muy específico, pues llega para generar necrosis, ¿no? En ciertas zonas, o la muerte de células específicas, ¿listo? ¿Qué va a pasar? También se va a liberar interleucina 8, y la interleucina 8 es muy proinflamatoria, es decir, la inflamación va a seguir perpetuando, va a continuar, ¿bien? Y eso, aunado a la microtrombosis, van a generar en conjunto una alteración en la ventilación perfusión, ¿listo? Porque la microtrombosis, pues bueno, también se va a generar dentro de las membranas capilares, ¿verdad? De esos alveolos. Entonces, van a ir ocluyendo poco a poco algunos, y van a impedir que se realice un intercambio gaseoso correcto. Por eso, vamos a tener esta alteración en la ventilación perfusión. ¿Bien? Ok. ¿Qué más? Hay una fase proliferativa, que es la segunda. Aquí me voy a tener un poco, porque en algunos libros, ustedes no van a encontrar, ¿no? En algunos libros un poco, pues yo digo, un poco antiguos, no van a poder encontrar la separación, ¿verdad? Entre la fase proliferativa y la fase fibrótica, ¿no? En algunos libros nada más nos dice que tenemos fase exudativa y fase fibrótica, pero es importante que podamos entender que en medio de estas dos existe una fase de proliferación, y justo ahí es importante poderla describir, porque esta fase de proliferación me va a poder evitar, ¿no? Si yo la logro dominar, por así decirlo, ¿no? Con la atención médica y de enfermeras, entonces yo voy a poder evitar que mi paciente llegue a la fibrosis pulmonar, que es la parte más compleja, ¿bien? Entonces, ¿qué más va a pasar? Bueno, depende de la etiología, de nueva cuenta, pues puede ser que sea desde los cero hasta los 15 días, ¿bien? Esta fase proliferativa. Y entonces el paciente comienza a tener una proliferación, ¿no? Es decir, un aumento en la cantidad de células fibroblásticas, fibroblásticas, o también conocidos como fibroblastos, ¿bien? Y entonces estas células fibroblásticas van a condicionar el aumento de la inflamación y necrosis del parenquima pulmonar. ¿Ok? ¿Qué es el parenquima pulmonar? El parenquima pulmonar básicamente es la estructura anatómica, ¿no? Que forma los pulmones. Entonces, estos fibroblastos van a llegar para tratar de meterse entre la pared, ¿verdad? De los alveolos, ¿listo? Entre cada uno de los alveolos y entre sus propias paredes, ¿bien? Y van a tratar de separar a las células naturales de ese tejido. Entonces, cuando llegan, estas tienen la capacidad de activarse junto con la colágena, los fibroblastos, ¿bien? Y entonces, cuando llega la colágena, siempre les menciono cuando he dado esta clase a otros grupos, es como si fuera el fibroblasto un tabique, ¿listo? Y la colágena fuera cemento, ¿bien? Y entonces se meten para separar una pared y es como si tuviera cemento de uno y de otro lado y entonces se mete junto con la colágena, se hace duro, se hace rígido y ya no puedes mover al fibroblasto. Por eso es importante que en esta fase proliferativa nosotros podamos actuar, ¿verdad? Porque si dejamos que el fibroblasto actúe o los fibroblastos, pues va a ser mucho tejido el que se va a fibrosar, ¿bien? Ok, bueno, pasa esto y a eso le tengo que sumar la endarteritis por microoclusión, que es una endarteritis, un proceso inflamatorio de la capa interna de las arterias secundario a una generación de trombos, ¿no? Ok, una trombosis básicamente, pero a nivel arterial, eso es una endarteritis, ¿listo? Y entonces ya se acuerdan que aquí ya se había activado, ¿no? La coagulación, entonces ya pasó un tiempo y se formaron coágulos muy firmes, ahora se llama endarteritis. Entonces, si yo sumo todo lo de la proliferación de los fibroblastos más la endarteritis por oclusión, van a aparecer algo que se llaman unidades alveolares silentes. Esto es muy grave porque yo prefiero escuchar estertores, muchísimos estertores en mi paciente, a que cuando lo ausculte ya no escuche nada. No escucho ni murmullo vesicular, ni sibilancias, ni estertores, absolutamente nada, ¿bien? Y eso sí me pone a preocuparme, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque estas unidades alveolares silentes probablemente sean por estas atelectasias que se están generando porque el alveolo deja de recibir una sangre, deja de recibir la posibilidad de hacer el intercambio gaseoso y empieza a colapsar poco a poco porque además se empieza a encharcar, se empieza a inundar. Bien, y eso condiciona a que el alveolo disminuya su tamaño y pueda hacer como como si fuera un globo, ¿no? Cuando lo desinflas, ¿no? Se hace pequeño. Eso condiciona a que no haya un intercambio gaseoso y las unidades se vuelvan silentes. Y obviamente entre más unidades silentes tengamos, pues más alteración en la ventilación perfusión, ¿no? Porque vamos a tener menos unidades alveolares que puedan realizar, pues, ese intercambio gaseoso. ¿Bien? Ok, vamos a continuar. ¿Listo? La fase fibrótica. ¿Qué pasa en la fase fibrótica? Bueno, va de los 7 hasta los 21 días. ¿Ok? Es decir, al menos tiene que pasar 7 días en la fase exudativa. ¿Listo? Y dijimos, ¿verdad? Que si hay una enfermedad que se desarrolle entre antes de los 7 días, pues entonces hay un periodo, ¿no? En el cual la fase fibrótica no tendría razón de ser. ¿Listo? Entonces, por eso está la fase proliferativa. Y entonces, ahora sí, cuando ya llega a la fase fibrótica, que es a los 21 días aproximadamente, de 7 a los 21 días, la proliferación de fibroblastos ya fue demasiada, que se acompaña de depósitos de colágena en el área lesionada. Lo que les platicaba hace un instante. Y entonces, el fibroblasto, dijimos, va a ser como el tabique y la colágena como si fuera el cemento. Y lo va a adherir y se va a secar y se va a hacer duro. Y no lo vamos a poder quitar jamás del tejido pulmonar. ¿Listo? Esto, aunado a un número de unidades alveolares silentes muy, muy importantes, pues nosotros vamos a desarrollar fibrosis mural y pérdida del tejido pulmonar. Y toda esta fase, toda esta fase se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Fase exudativa, fase proliferativa, fase fibrótica. Bien, el, como, como su nombre lo dice, es agudo, o sea, aparece de primera instancia y lo primero que va a generar es esta fase exudativa, ¿no? Donde vamos a tener un proceso inflamatorio severo, donde va a haber una vasodilatación importante, además se va a activar la coagulación, vamos a tener muchos problemas específicos y no vamos a poder hacer intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, esto va más allá de una insuficiencia respiratoria común, ¿vale? Entonces, una insuficiencia respiratoria severa, crítica, ¿bien? Por eso es que el nombre cambia, síndrome de distrés respiratorio agudo. Bien, ahora, ¿qué más pasa después de que ya determinamos todas estas fases? Bueno, vamos con la fisiopatología. Esta imagen me, me agrada, ¿no? Es una de las que más me gustó cuando estuve buscando imágenes. Listo, porque me habla de la mitad, ¿no? De un alveolo normal y la mitad de un alveolo con SDRA. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el alveolo normal? Vamos a acercar la imagen del alveolo normal y veamos que es esta mitad donde se ve bonito. ¿Listo? Quiero que pongamos atención a todo, a todo lo que hay en esta imagen. Bien, desde primera instancia, vean, hay una línea que se ve como de color gris, aquí donde está mi cursor. ¿Listo? Como punteada, ¿ya vieron? Toda esa línea rodea a la imagen. Bien, y se llama intersticio, que es el famoso tercer espacio, bien, y donde va a haber una cierta cantidad de líquidos que mantenga el equilibrio entre las presiones hidrostática y oncótica, tanto del alveolo como del vaso sanguíneo. ¿Listo? Esto se puede dematizar y eso condiciona que el alveolo se llene de líquido. ¿Vale? Bien, ahorita lo checamos. Ok, intersticio. Después, veamos que esto que dice, o bueno, esto que aparece en color verde, ¿no? Es una línea delgadita, ¿listo? Se llama membrana epitelial y es la membrana del tejido del alveolo, ¿bien? Todos los alveolos siempre tienen un macrófago dentro y usualmente está adherido a nuestras células tipo 2, ¿bien? O en el mismo sitio anatómico donde se encuentran las células tipo 2, porque estas células tipo 2, o también conocidos neumocitos tipo 2, son los que liberan desde que nacemos, ¿verdad? Este factor surfactante, que necesitamos a este factor surfactante para que el alveolo se mantenga inflado, pueda ser distendible, ¿no? Que tenga elasticidad vaya, ¿ok? Entonces es importante este factor surfactante. ¿Qué pasa, verdad? Que tenemos células tipo 1, que son estas que se ven como amarillo clarito, ¿listo? Con este puntito rosa aquí en el centro, son las células tipo 1 y son las que dan estructura anatómica, ¿verdad? Hacia el alveolo, ¿listo? Entonces esto es lo que compone un alveolo normal. Ahora vamos con el capilar, es un capilar pulmonar, ¿no? Específicamente, pues vemos como si fuera arterial, ¿no? En este caso, y aquí tenemos, pues, los eritrocitos, ¿listo? Entonces, por medio de esta membrana epitelial, que es semipermeable, ¿listo? Vamos a poder hacer el intercambio de gases. Llega oxígeno del alveolo hacia el capilar y del capilar sale dióxido de carbono para expulsarlo por la vía aérea, ¿listo? En el proceso de la exhalación, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un alveolo con SDR-A? ¿Listo? Veamos. Vean, dice aquí puntos importantes. Intercambio de oxígeno. ¿Qué va a pasar con el intercambio de oxígeno? Que la capacidad de difusión, es decir, que pase oxígeno hacia el capilar y el dióxido de carbono hacia el alveolo, pues va a verse alterada, ¿listo? ¿Por qué? Porque la superficie de la membrana alveolar no está totalmente disponible, ¿vieron? Ahora vean, la imagen se ve totalmente distinto uno al otro lado, ¿están de acuerdo? Y vean, los neumocitos tipo 1 no se alcanzan a visualizar del todo, ¿listo? La parte del intersticio, que es esta línea punteada, vean como aquí está muy ancha, muy gruesa, ¿vieron? Además, no podemos ver el surfactante en esta zona, no vemos el surfactante. Bien, lo que sí vemos es capas de fibrina que están aquí adentro, que aquí no debería, bueno, aquí en lo normal no están, porque no deben estar, ¿verdad? O sea, aquí ya hay fibrina. Tenemos al macrófago ya viajando, ¿no? Buscando si hay algo en lo cual él pueda hacer su trabajo, su función de fagocitar, ¿listo? Pero además, miren, tenemos neutrófilos, como platicábamos hace un instante en la fase exudativa, ¿se acuerdan? Aquí hay uno y acá abajo hay otro y en el capilar hay otro, ¿no? Que va a empezar a viajar. Además, vamos a aprovechar, mira, aquí hay esta línea punteada verde, pues es algo raro, ¿no? Pareciera como una bacteria o algo, porque eso no debe de estar ahí. Y vean cómo el capilar también está ancho, ¿no? En cuanto a sus paredes inflamadas y además, como dijimos, que había una vasodilatación severa, entonces se vuelven muy permeables para poder intercambiar no solamente los gases, sino en este caso células, ¿no? Como los neutrófilos y los eritrocitos, porque aquí arriba también hay un eritrocito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que se fuga líquido. Se fuga líquido del espacio intravascular al tercer espacio, al intersticio. El intersticio se llena, se encharca, por así decirlo, y entonces el líquido vence la presión hidrostática del alveolo y se empieza a llenar el alveolo de líquido. Y todo esto que vemos aquí, ¿no? Con esta línea de color como naranjita, eso es líquido. Bien, que no debería estar en la cavidad pulmonar, ¿están de acuerdo? Porque ahí debería de haber gases, no agua. Entonces, ¿cómo si yo tengo lleno de agua, voy a hacer el intercambio de gases? En realidad es muy complicado, ¿cierto? Porque también si utilizamos la lógica física, ¿no? O sea, la lógica de la física, sabemos que las sustancias sólidas o líquidas siempre van hacia abajo y los gases siempre van hacia arriba. Entonces, si tuviéramos, digo, en esta imagen lo corta, ¿no? En realidad el capilar viene o rodea hasta aproximadamente tres cuartas partes del alveolo, ¿bien? Entonces, si el capilar supongamos llegar hasta aquí, ¿no? Pues nada más tiene un pedacito para hacer el intercambio gaseoso y todo lo demás no lo va a poder hacer. Entonces, hay una disminución, ¿verdad? De la difusión de oxígeno por un aumento de las atelectasias, que es básicamente esto que ustedes están viendo aquí. Y también hay una disminución de la difusión por un aumento de la oclusión alveolar, ¿bien? Porque de nueva cuenta, pues está lleno de agua, ¿listo? Entonces no puede hacer el adecuado intercambio gaseoso. Y esto me va a condicionar a algo que se llama hipoxemia. Y la hipoxemia a una hipoxia, ¿no? Ya en una forma un poquito más crónica, ¿bien? Entonces no vamos a poder hacer un adecuado intercambio de gases, tomamos una gasometría y probablemente tengamos menos de 80 milímetros de mercurio en presión arterial de oxígeno, ¿listo? Porque no podemos hacer el intercambio gaseoso. Esto es en cuanto a la capacidad de difusión de gases, ¿bien? Y en cuanto a la ventilación, ¿listo? Pues la cantidad de CO2 alveolar va a ser disminuida, ¿no? Y por lo tanto también vamos a tener disminución en la complianza, es decir, en la capacidad en el que el alveolo se va a estirar o a distender, ¿no? Y regresar a su capacidad normal, ¿bien? Y vamos a tener unidades con superficies ventiladas, ¿no? Pero en menor cantidad, ¿listo? Lo que les menciono, digo, aquí en la imagen cortan el capilar, pero en realidad rodea básicamente a todo el alveol, ¿ok? Entonces es importante que veamos, ¿no? Lo que puede llegar a pasar en el pulmón, aún así no sea de origen pulmonar, ¿están de acuerdo? Por las causas que ya hemos platicado. Bien. La clínica que nosotros nos vamos a encontrar de primera instancia, es decir, el paciente que comience con insuficiencia respiratoria aguda, pues usualmente va a llegar con disnea, es decir, dificultad para respirar, aunque no necesariamente, este, al hacer algún ejercicio, sino el paciente pudiera estar en disnea aún sentado, ¿me explico? Este, no es al esfuerzo, vaya, ¿bien? Taquipnea, ¿no? Va a estar respirando mucho más rápido porque lo que quiere hacer es incrementar la cantidad de oxígeno y sacar la cantidad de CO2 que necesita porque el cuerpo primero va a detectar esto, ¿listo? Lo que va a ocasionar que tengamos por ahí alguna alteración respiratoria, ya lo veremos más adelante. Diaforesis, el paciente va a estar sudando frío, ¿no? Porque la, el proceso de la sudoración, pues bueno, también hace la transpiración y nos ayuda a intercambiar gases. Estertores húmedos bilaterales, de primera instancia, ¿verdad? Porque vamos a escuchar cuando auscultemos a nuestro paciente con muchos estertores muy gruesos, ¿no? Muy crepitantes, ¿listo? Y vamos a encontrarlos en ambos pulmones. Y taquicardia, y van a decir, bueno, taquicardia, ¿por qué? Porque si yo necesito aumentar mi respiración, ¿no? Tengo que aumentar mi flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, empieza el corazón con taquicardia para poder movilizar más rápido la sangre y que esta sangre se mantenga, pues, oxigenada prácticamente, ¿bien? Listo. Ahora, bueno, ya vimos qué es lo que, lo que pasa con este paciente con SDR-A y la posible clínica con la que nos lo vamos a encontrar. ¿Cómo yo puedo diferenciar de un SDR-A a cualquier otra enfermedad pulmonar? Es decir, que no sea tan grave, pues, con estas tres pruebas principalmente, ¿vale? Una gasometría arterial, obtener el índice de Kirby, ¿listo? Y una placa de rayos X de tórax. El gold estándar es una tomografía, ¿bien? Pero en muchas ocasiones nos cuesta más tiempo, ¿no? Poder obtener una tomografía que una placa de rayos X. Entonces, si la placa de rayos X nos da ciertos puntos específicos, con eso es más que suficiente, junto con mi índice de Kirby, ¿vale? La gasometría la necesito para poder obtener el índice de Kirby, ¿bien? Por eso la colocamos y es con la que vamos a iniciar. La gasometría arterial, ¿bien? Vamos a buscar la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el pH con el que esté manejando el paciente, ¿bien? Entonces, en cuanto a la presión arterial de oxígeno, pues yo quiero que ustedes visualicen ahí que tenemos dos valores. Lo normal y lo ideal es que nos mantengamos entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿bien? Es decir, si yo ahorita, por ejemplo, a Guillermo le tomo una gasometría arterial, yo espero que esté con una presión arterial de oxígeno mayor a 80 milímetros de mercurio, ¿listo? Porque eso sería lo normal para nosotros los seres humanos. Entonces, entre 61, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, entre 61 y 79 milímetros de mercurio, estamos en una hipoxemia leve, ¿listo? Una hipoxemia leve. Y entonces, eso nos habla de que, bueno, por ahí hay algún problema respiratorio, pero si este paciente que llega con la sintomatología que ya platicamos, le tomamos la gasometría, tiene menos de 80, pero más de 60, y yo le coloco oxígeno, puntas nasales convencionales, mascarilla convencional o incluso mascarilla reservorio, si ustedes quieren, ¿bien? Es decir, todos de bajo flujo, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ah, bueno, si el paciente mejora su saturación de oxígeno, mejora su presión arterial de oxígeno, pues estoy en una hipoxemia leve, lo que me quiere decir que estoy en una insuficiencia respiratoria de tipo 1 leve, ¿listo? Y con un oxígeno mediado por flujo, por bajo flujo, yo estoy recuperando la oxigenación de mi paciente. A ese paciente hay que mantenerlo, pues, en vigilancia, ¿no? Verificando sus necesidades, etcétera, ¿listo? Pero solamente bajo vigilancia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con menos, con 60 o menos milímetros de mercurio, ¿listo? Pues voy a hacer lo mismo. Voy a comenzar con, bueno, aquí sí les recomiendo que comencemos con mascarilla reservorio, ¿listo? Y entonces al comenzar con mascarilla reservorio, yo verifico si mejora su oxigenación y su presión arterial de oxígeno, entonces era una hipoxemia moderada, ¿listo? Y no refractaria, es decir, con oxígeno se está resolviendo, ¿bien? A este paciente sí hay que tenerle un poco más de vigilancia. Si la mascarilla reservorio no funciona, pues pasamos a un dispositivo de alto flujo, ya sea que todavía utilicen las mascarillas Venturi, ¿no? O que tengamos a disposición las puntas nasales de alto flujo o la torre de alto flujo, como quieran llamarle, ¿bien? Y entonces se le va a proporcionar este flujo, alto flujo, ¿no? Donde podemos también controlar de manera específica el FIO2 que le vamos a administrar a este paciente. Entonces, si mejora, también de nueva cuenta, continuamos con esta terapia y tratamos de cuidarlo y verificarlo y sus signos y síntomas y demás, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si mi paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio y además al oxígeno, ¿no? Ya sea de alto o de bajo flujo, no responde. Entonces, es un paciente que tiene hipoxemia grave refractaria y este paciente probablemente nos esté hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? Lo tendremos que corroborar con los siguientes parámetros de la gasometría, ¿listo? Bien, entonces, digamos, un criterio para poder sospechar del SDRA es hipoxemia grave refractaria a oxígeno, ¿listo? Ok. Pasamos al segundo rubro que es la PACO2, ¿no? La presión arterial de CO2. De primera instancia, nosotros lo podemos encontrar como hipocampnea, ¿listo? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar hiperventilando, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando hablamos de la clínica, dijimos que el paciente tenía taquipnea, ¿listo? El paciente tenía taquipnea. Eso, ¿verdad? Junto con la disnea, pues, bueno, puede hacer que mi paciente respire demasiado rápido, es decir, que tenga respiraciones por arriba de 25 por minuto, ¿no? Llegando a 30 o incluso hasta más, ¿listo? Y eso, ¿qué va a condicionar? Que va a tratar de eliminar todo el CO2 que tenga disponible para eliminar. Cuando yo tome la gasometría, muy probablemente mi paciente salga con hipocampnea, ¿no? Es decir, bajo nivel de CO2. ¿Pero qué pasa si este paciente ya es un poco más, este, o de más tiempo que comenzó su sintomatología? Pues probablemente ya no venga con hipocampnea, ya no venga con taquipnea o con hiperventilación, sino que ya se haya fatigado, ¿no? Venga con fatiga de los músculos respiratorios, incluso los músculos accesorios, ¿bien? Y entonces vamos a encontrar hipercapnea. Esto me habla, ¿verdad? De que si hay una elevación importante del CO2 mayor a una gasometría arterial, pues obviamente mayor a 45, pero hablando ya de hipercapnea como tal, pues mayor a 50 milímetros de mercurio. Entonces, nos está reflejando alteraciones en la ventilación perfusión. Y cumplo el segundo criterio para poder diagnosticar SDRA o sospechar, ¿bien? SDRA, ¿bien? Ahora, ¿qué otra cosa importa de nuestra gasometría en este momento? Pues el pH. El pH es muy importante porque es el nivel de acidez o alcalinidad que va a tener mi sangre. En ambos extremos, las células no pueden vivir, ¿listo? Por eso nosotros tenemos un pH sanguíneo entre 7.35 y 7.45. Menor a 7.35 es acidosis, acidosis, menor a, perdón, mayor a 7.45 es alcalosis, ¿listo? Y entonces, tengo, ¿no? La posibilidad de que al principio mi paciente tenga una alcalosis, ¿no? Aquí como es una alcalosis inicial, ¿por qué? Porque el CO2 es un precursor de ácidos volátiles y si yo lo voy a estar eliminando por la hiperventilación, voy a tener hipocapnia y por lo tanto una tendencia a la alcalosis, es decir, pH mayor a 7.45, ¿listo? Pero de manera inicial. Si la situación ya se agravó, entonces como igual regresamos a una hipercapnia, mi paciente va a desarrollar una acidosis. Esta puede ser mixta, puede ser única, ¿bien? Es decir, puede ser respiratoria o puede ser metabólica o puede tener las dos y cuando tiene las dos, pues me preocupa un poquito más, ¿bien? Entonces, acidosis respiratoria relacionado a la hipercapnia, ¿listo? El nivel probablemente de bicarbonato se encuentre un poco bajo y el CO2 se va a encontrar elevado, ¿listo? Y eso me va a condicionar a una acidosis respiratoria hipercapnia. ¿Pero qué pasa si la acidosis es metabólica? La acidosis metabólica usualmente se va a presentar en este paciente con SDRA por una sobreproducción de ácido láctico o lactato, ¿vale? Y entonces el ácido láctico lo que va a hacer es un indicador de hipoxia celular. Es decir, no me dice qué órgano está dañado, no me dice qué tanto esté la disfunción de uno u otro órgano, ¿listo? Porque eso no lo predice el lactato, pero el lactato sí predice o nos da una idea de cómo está el proceso de respiración celular. Y si tú recuerdas como tus clases de biología, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, existe algo que se llama ciclo de Krebs y que el ciclo de Krebs lo hacen todas aquellas células que necesitan de oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? Y que durante ese ciclo de Krebs lo que nosotros vamos a generar, ¿verdad? Son moléculas de ATP. ATP, en cuanto haya conexión con el oxígeno y la glucosa, y obviamente factores externos, ¿listo? Van a condicionar a la creación de treinta y tantas moléculas de ATP, ¿no? Que son energía, ¿listo? Entonces, cuando no pasa esto porque no hay oxígeno suficiente, el ácido piruvato tiene un contacto con otra sustancia y se biotransforma en ácido láctico. Y el ácido láctico impide la creación de treinta y seis treinta y seis moléculas de ATP y solamente produce cuatro y obviamente se produce más lactato. Esto es un indicador de hipoxia celular y por lo tanto, entonces, es grave, ¿no? Porque nos dice que ya hay tejidos a los cuales no le está llegando suficiente oxígeno, no están respirando de manera aerobia, sino anaerobia, y podemos tener cambios en el funcionamiento del resto del cuerpo, ¿listo? Eso es importante, por eso sí es beneficioso tener una gasometría arterial, ¿bien? Y ya que la tengo, ¿no? Y ya que observé cómo está mi paciente, entonces voy a ir a otro parámetro de mi gasometría arterial, que es el FIO2, aunque ese, pues bueno, yo debo de conocer cuál es el FIO2 de mi paciente en este momento. Si yo ya le aporté puntas nasales convencionales, pues yo debo de saber que a un litro, ¿cuánto más le estoy aportando de oxígeno? A dos litros, a tres litros, etcétera, ¿no? En cuanto a FIO2, porcentaje de oxígeno, ¿bien? Si yo le estoy poniendo mascarilla reservorio, también debo de conocer aproximadamente por cuántos litros por minuto yo le estoy aportando cierto FIO2, ¿listo? Sabemos que al aire ambiente estamos al 21%, al 21% de oxígeno, ¿no? Entonces, es importante, si el paciente está al 21%, el índice de Kirby, pues lo tengo que sacar, pues, con el valor específico, ¿verdad? Pero si no, entonces tengo que poner el FIO2 que le estoy proporcionando. Si ya estoy con puntas de alto flujo o con sistema Venturi, pues yo ya sé, ¿no? Desde los dispositivos, el correspondiente, pues cuántos FIO2 le estoy administrando, ¿bien? Entonces, eso es importante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dividir la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Cuando hagamos eso, vamos a obtener un resultado específico y se va a clasificar en tres, ¿bien? Normal, es decir, un índice de Kirby normal donde el paciente no tiene SDRA o una insuficiencia respiratoria severa, sino que lo podemos controlar fácil. Entonces, es un valor de 300 hasta 500, ¿listo? De, bueno, milímetros de mercurio, ¿vale? Porque, pues, estamos dividiendo milímetros de mercurio, ¿bien? De PAFI, también lo pueden encontrar así, o índice de Kirby, ¿listo? Hipoxemia de 201 a 300. Esto me habla de una hipoxemia, es decir, ya hay una disminución en la cantidad de oxígeno y, por lo tanto, pues, bueno, pudiéramos llegar a tener sintomatología. Aquí estaríamos en una insuficiencia respiratoria tipo 1, de nueva cuenta, ¿bien? Y SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo menor a 200 milímetros de mercurio en la PAFI, ¿bien? Entonces, aquí les puse un ejemplo. Imagínense un paciente X cantidad de años, ¿listo? Tiene 85 de presión arterial de oxígeno y estamos al aire ambiente. Entonces, como este lo manejamos en porcentajes, usualmente aquí en FIO2, pero los milímetros de mercurio, pues, no están manejados en porcentaje, lo vamos a convertir a números parábigos, ¿listo? Y entonces necesitamos un punto decimal, ¿bien? 85 entre punto 21 y me va a dar 404.7. ¿Listo? Entonces, si yo te digo, el paciente tiene una presión arterial de oxígeno, ¿verdad? De 77, ¿listo? Y le estoy administrando un FIO2 de 50%, entonces yo tengo que multiplicar 77 por punto 5, ¿no? Perdón, dividir 77 entre punto 5, ¿listo? Y me va a dar 154. ¿Vieron cómo se modifica? Entonces, si me da 154, estoy en SDRA. ¿Listo? Bien. Entonces, hacemos otro ejemplo. Si mi paciente tuviera 82 de presión arterial de oxígeno, pero tiene FIO2 al 100%, entonces yo tengo que dividir 82 entre 1, ¿están de acuerdo? Porque sería el número entero, y obviamente me va a dar 82. Eso me habla de que estamos en un SDRA grave, severo, ¿listo? Ahorita vamos a ver unas clasificaciones de este índice de Kirby, pero es importante para que ustedes sepan, ¿bien? Que entre menor o más alejado al 200, ¿no? En cuanto a valor menor me refiero, nos encontremos, pues más grave va a ser la situación clínica de ese paciente. Y espero que en algún momento, pues ustedes hayan escuchado, el paciente X tenía una FIO2 de 150. Vamos a pronarlo, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia por COVID, yo espero que en algún momento se haya escuchado eso, porque a lo mejor esa pronación pudo haber salvado muchas vidas, ¿bien? Listo. La tercera es rayos X de tórax, y el rayos X de tórax, pues necesitamos ver en esta placa, ¿no? Infiltrados bilaterales difusos, y usualmente no vamos a tener cardiomegalia, porque el origen es pulmonar. Cuando hay una cardiomegalia presente, nos habla de una insuficiencia cardíaca, y probablemente que el edema pulmonar sea de origen cardíaco, ¿no? Es mucho más común. Entonces, solamente hay que descartar, ¿no? Si el paciente tiene cardiomegalia, se debe descartar con un ecocardiograma que no haya, pues, como agudización de la insuficiencia cardíaca, porque si no, no es de origen pulmonar, y hay que manejarlo de manera distinta, ¿listo? Si fuera de origen pulmonar, entonces vamos a encontrar de nueva cuenta los infiltrados bilaterales difusos, es decir, manchas blancas aquí arriba, aquí abajo, aquí otra vez, y luego aquí de nuevo, y aquí de nuevo, y hasta acá abajo, como en esta imagen, ¿listo? Todo eso que se ve de manchas blancas o blanquiscas, pues, en el pulmón son infiltrados, es líquido, es secreciones, ¿bien? Eso no debe de estar en un pulmón normal, ¿listo? O lo más grave es que tengamos este, como esta imagen, donde el pulmón derecho, vean todo esto que se ve blanco, pues, son secreciones, ¿listo? Todo esto que se ve blanco son secreciones. El corazón, vean, no está muy grande, es decir, está, creo yo, está un poco más pequeño de lo normal, y vean todo el lado izquierdo o todo el pulmón izquierdo, ¿cómo se ve? Negro. Esto nos está hablando de que probablemente se colapsó. Bien, el pulmón izquierdo está colapsado y tendremos que buscar la manera de volverlo a inflar, por así decirlo, ¿listo? Entonces, usualmente esto es un neumotórax, o así lo conocemos, y tendremos que descomprimir esa presión que se está generando en este paciente. Bien, entonces podemos encontrar estas características en las placas de rayos X, más la clínica, más la gasometría arterial que ya tomamos, y el índice de Kirby. Y cuando hacemos eso, pues entonces vamos a ir a estos famosos criterios. Y los criterios de Berlín nos hablan de cuatro puntos específicos por los cuales yo puedo determinar si mi paciente tiene un acute respiratory distress syndrome, ¿no? O un síndrome de distress respiratorio agudo. Bien, y entonces el primero, el tiempo, ¿listo? Y volvemos a nuestra fase exudativa. Y entonces, con una semana aproximadamente de conocimiento de cambios clínicos acerca de síntomas respiratorios. Es decir, una semana con síntomas respiratorios como tos, disnea, dificultad respiratoria, al menos, ¿bien? Es decir, esos días, vaya, del cero al siete. Imagen de tórax con opacidades bilaterales, ¿no? Como lo lo vimos. Todo eso desde las secreciones, ¿bien? Que no necesariamente puedan explicar, ¿no? Del todo, pero sí podemos tener, este, una sospecha importante, ¿bien? Podemos tener colapso lobar o colapso pulmonar. Es decir, que solamente un pedacito del pulmón se colapse o se colapse por completo como en la imagen anterior, ¿bien? Y podemos encontrar también nódulos, olitas específicas que pueden ser, pues no sé, secundarios a tumoraciones o abscesos pulmonares que nos estén indicando que algo está mal, ¿bien? Y entonces, eso es lo que podemos encontrar en las imágenes de tórax. Tercer punto, el origen del edema, y se los mencioné hace un instante también en la imagen. La falla respiratoria no necesariamente tiene que ser explicada como propia, ¿bien? Entonces, para poderla distinguir de una falla cardíaca agudizada o descompensada, yo tengo que hacer, ¿verdad? Un ecocardiograma. Y entonces, al realizarle un ecocardiograma y ver que el problema no es a nivel cardíaco, ¿listo? Yo tengo que excluir, excluir, perdón, también una sobrecarga de volumen, es decir, una falla renal. Si el paciente ya tuviera falla renal o falla cardíaca, es un poco más difícil determinar qué problema realmente es de origen pulmonar, ¿listo? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer de nuevo? Con nuestro índice de Kirby, ¿bien? Entonces, bueno, si no tenemos falla cardíaca o no tenemos sobrecarga de volumen o de fluidos, entonces debemos de verificar, ¿verdad? El origen a nivel pulmonar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de nuestra PAFI o nuestro índice de Kirby, ¿bien? Entonces, la oxigenación. Este índice de Kirby ya nos habla de pacientes con ventilación. Vean, aquí dice PIP y CPAP, ¿bien? Pues recuerden que el PIP es presión positiva al final de la expiración y el CPAP es una presión positiva continua en la vía aérea, ¿listo? Entonces, leve, si tenemos una PAFI entre 300, ¿verdad? Y 200 milímetros de mercurio con un PIP o un CPAP de igual o mayor a 5 centímetros de agua, ¿listo? Entonces, este paciente ya ha sido ventilado, ¿bien? Este paciente ya tiene o ya está intubado o ya tiene una mascarilla, ¿no? De ventilación mecánica no invasiva. Y yo ya le estoy aportando al menos, ¿no? Al menos 5 centímetros de agua de presión positiva continua o presión positiva al final de la expiración. Si esos 5 centímetros de agua al menos no le ayudan y yo tengo PAFI entre 300 y 200, entonces estoy en un, en un SDRA leve. Un SDRA moderado, estamos entre 200 y 100 milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces, entre 200 y 100 milímetros de mercurio, SDRA moderado, con un PIP, aquí ya no estamos en CPAP, es decir, este paciente ya solamente pudiera estar intubado, ¿listo? Con un PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua, ¿bien? Y si yo tuviera menos todavía, es decir, menos de 100 de PAFI, entonces estoy en un SDRA severo, ¿bien? Aún así yo tenga PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua. Son los criterios específicos para diagnosticar el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿bien? Este año este año hubo un consenso, ¿verdad? En el cual, pues bueno, hubo o tomaron en cuenta todos estos criterios de tiempo, imagen, origen del edema y oxigenación, porque claro que son muy importantes, ¿listo? Para poder diagnosticar esta enfermedad, pero, ¿verdad? Nos dice que no todos los pacientes requieren intubación, ¿listo? Para poder diagnosticar el SDRA y tienen toda la razón del mundo, ¿verdad? Podemos estar con un paciente con cánulas nasales de alto flujo con mayor o igual a 30 litros por minuto de flujo de oxígeno o con un CPAP, ¿listo? Es decir, una mascarilla ya sea nasal o facial, ¿verdad? Con una presión positiva continua en la vía aérea mayor o igual a 5 centímetros de agua. Y entonces, a partir de aquí, nosotros podemos empezar a diagnosticar a este tipo de pacientes. Además, la hipoxemia la podemos obtener por medio de la PAFI, ¿listo? Que esta sea igual o menor a 300 milímetros de mercurio y empezamos a crear hipoxemia leve, moderada, ¿no? En los criterios de Berlín. Pero además tengo otra técnica. Si yo no tengo a la mano una gasometría arterial o me voy a tardar mucho, entonces utilizo otra técnica que se llama SAFI. Para fines prácticos es saturación de oxígeno entre FIO2. Y entonces yo hago la misma división, pero esta debe tener un valor igual o menor a 315 milímetros de mercurio. Es decir, hay 15 milímetros de mercurio de diferencia entre uno y otro para poder tener un criterio específico, ¿verdad? Y que el paciente al menos esté saturando menos del 97%, ¿bien? Si satura 100%, pues no tiene caso, porque si alguien satura 100%, no tiene SDRA, definitivamente, ¿no? No hay posibilidades de que satures al 100% con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿bien? Y las opacidades bilaterales por radiografía, por tomografía, ¿bien? Que sería, dijimos, el gold standard, pero como ustedes saben, en la actualidad han estado metiendo mucho lo que es el ultrasonido, ya sea ecocardiograma, ya sea un ultrasonido pulmonar, ultrasonido renal, ultrasonidos para todos, ¿bien? Y entonces aquí nos dicen las nuevas guías que podemos utilizar, o bueno, pueden utilizar un ultrasonido para poder identificar si hay edema pulmonar, ¿no? Por una sobrecarga hídrica, por ejemplo, donde hay unas características específicas que pueden estar vigilando, ¿bien? Y en condiciones con recursos limitados, no se requiere PIB, flujo de oxígeno o medidas de soporte específico, ¿bien? Entonces, es decir, si no contamos con nada de esto, porque estamos en una región con muchos, más bien con muy pocos recursos, ¿listo? Entonces, ¿con qué nos vamos a ir con la sintomatología de mi paciente? Y su SAFI, su saturación de oxígeno sobre el FIO2, y a partir de ahí vamos a diagnosticar, ¿no? Es una sospecha, ¿no? De manera inicial, pero es importante porque la vamos a diagnosticar y la vamos a referir a un centro donde sí puedan atender a este paciente. Entonces, esos son los criterios de síndrome respiratorio agudo que nos dice, ¿verdad? Este, en este caso, vean, es la revista de cuidados críticos respiratorios, vean, dice ahí la fecha 2023, ¿no? Aquí, ¿listo? Y ahí les dejamos igual la página, ¿no? Que es atsjournals.org, ¿bien? Y entonces son los nuevos criterios que se establecieron para poder diagnosticar el SDRA, porque claro, como todas las enfermedades en el mundo, está infradiagnosticada, ¿listo? Y pues obviamente eso aumenta la mortalidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo ya sé que mi paciente tiene SDRA, estoy afortunadamente en un hospital que tiene terapia intensiva, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de primera instancia, tenemos tenemos una rosa de los vientos, ¿listo? Con cuatro puntos específicos que yo debo de seguir sí o sí para mantener la adecuada salud pulmonar de mi paciente, aún así con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? Entonces, la primera, volumen tidal, ¿listo? Empezamos aquí, volumen tidal de seis mililitros por kilogramos por peso ideal del paciente. Bien, seis mililitros por kilogramos por peso ideal del paciente. La segunda, presión al final de la expiración positiva de cinco centímetros de agua. ¿Listo? La tercera, presión plató o presión meseta, ¿listo? Menor a 30 centímetros de agua. Y la cuarta es la reevaluación, ¿no? Continuamente estar evaluando mi presión plató y mi PIB, más los parámetros respiratorios pertinentes para evitar que esto se complique. Bien, entonces, ¿qué pasa con este esquemita que les pongo aquí? Como ven, la flecha dice severidad y va hacia arriba, ¿no? Es decir, como este tipo de escalerita que les puse aquí, pues obviamente lo más, lo que está más abajo es lo menos grave y lo más grave es lo que está hasta arriba, ¿listo? Entonces, hay un manejo específico para este tipo de padecimiento. Y el primero, pues obviamente es verificar nuestros criterios de Berlín, ¿no? Si el paciente cumple con estos criterios o con la PAFI al menos, entonces debemos de comenzar a ventilar. Si es necesario la ventilación invasiva, pues bueno, se utiliza ventilación invasiva. Si no, podemos mantenernos en la planta baja, digamos, de esta escalera en ventilación no invasiva o con puntas de alto flujo, por ejemplo, ¿bien? CIPAP o puntas de alto flujo, ¿bien? ¿Qué pasa si esto no mejora? Es decir, yo estoy a lo mejor con el CIPAP, ¿no? Y estoy con la ventilación específica, el volumen corriente específico y la PIP o CIPAP, ¿no? Específico, a 5 centímetros de agua. Pero la situación no mejora. Es decir, en 24 horas, pues si le aporto ventilación, no se ha grabado, ¿no? Es decir, no se ha grabado el paciente, pero no mejora. Entonces, como no mejora, yo inicio ventilación mecánica invasiva. Obviamente, con sedación, tendríamos que hacer nuestro protocolo, ¿verdad? De secuencia rápida de intubación para que todo salga bien. ¿Listo? Vamos a volver a programar el volumen tidal o el volumen corriente a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal del paciente en ausencia de una acidosis metabólica severa. Si el paciente tuviera acidosis metabólica, entonces consideramos utilizar más volumen tidal. ¿Listo? Para que nos ayude a poder movilizar ácidos volátiles también. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo continuo, ¿no? Mi volumen tidal a 6 mililitros kilogramos hora, mi presión plató a menos de 30 centímetros de agua, mi PIP menor a 5, idealmente, bien, y la vigilar la hipercapnia. Es decir, que mi paciente no haga hipercapnia. Si la hace, entonces yo tengo que modificar de primera instancia mi frecuencia respiratoria. ¿Listo? Aumentar la valla para que le generemos una hiperventilación, ¿no? Y entonces podamos eliminar el CO2. ¿Listo? Bueno. Vamos hasta aquí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar una PAFI de nueva cuenta. ¿Listo? Si mi PAFI, a pesar de todo esto que ya hice y los cuidados que ya le di, aspirar secreciones y todo lo que ustedes quieran y manden en terapia intensiva, sigue en menos de 200, entonces yo debo de manejar niveles elevados en mi ventilación mecánica, sobre todo de la PIP. Bien. Y aquí nos dice, si nosotros estamos en un, en una PAFI de moderada severa, es decir, de menos de 200, nosotros podemos hacer el test de PIP mayor a 12. Es decir, yo conozco ventilación mecánica, ¿verdad? Y sé que la PIP, de nueva cuenta, es una presión positiva, es decir, una presión específica que se queda cuando el paciente hace la exhalación para que el alveolo no se vuelva a colapsar, sino se mantenga abierto. ¿De acuerdo? Y entonces cuando se mantiene abierto ese alveolo, pues bueno, lo podemos mantener abierto con 5 centímetros de agua, lo normal es de 5 a 8. ¿Listo? En este caso de SDRA nos dicen que nos vayamos a parámetros menores, a los parámetros establecidos, ¿no? Que son de 5 a 8. Entonces, máximo 5 de PIP nos dicen, ¿bien? Pero si no mejora después de este tiempo que ya hemos platicado, entonces yo puedo hacer un test de PIP elevado. ¿Por qué? Porque con un PIP mayor a 12 o 12 o más, ¿bien? Nosotros vamos a mejorar la oxigenación. Vamos a mantener la presión platón menor a 30 centímetros de agua, ¿listo? Y vamos a reclutar alveolos, unidades alveolares. ¿Qué es reclutar alveolos? Alveolos que están ligeramente colapsados, ¿no? Les va a introducir una presión específica para que se abran, literalmente, y podamos hacer intercambio gaseoso en más alveolos y cada vez más y más alveolos, ¿no? Y estos sigan funcionando y nos ayuden a hacer el intercambio gaseoso y mejora la ventilación perfusión, ¿listo? Pero además, nosotros tendremos que estar verificando continuamente nuestra hemodinamia, ¿listo? ¿Por qué? Porque la presión positiva al final de la expiración disminuye la precarga del corazón y la precarga es una determinante del gasto cardíaco. Si hay disminución del gasto cardíaco, entonces probablemente entremos en insuficiencia cardíaca, ¿bien? Entonces, ojo ahí, disminuye la precarga. Esto puede condicionar también a que haya una disminución de la cantidad de sangre que se va a ver oxigenada. Entonces, igual, la PIP no siempre nos ayuda en todo, ¿no? Hay que vigilarla muy bien y puede llegar a generar también descenso del compliance. ¿Por qué? Porque como es mucha presión sobre los alveolos, estos no van a regresar a su forma normal, sino todo el tiempo se van a mantener inflados. Esto puede condicionar a que el compliance o la distensibilidad pulmonar, pues no sea la correcta, ¿bien? Entonces, mucho ojo ahí, sí sirve, pero tenemos que ver tanto los beneficios como las consecuencias, ¿bien? Bueno, se utilizó la PIP de 12, supongamos, ¿ok? En este caso, que es que seguimos platicando. Utilizamos PIP de 12. El paciente, pues, reaccionó levemente. Pasamos unas cuantas horas, tomamos otra gasometria arterial. Sacamos la PAFI o el índice de Kirby y ¿qué creen? Ahora nos da menos de 150. Es decir, mejoró un momento, pero después empeoró la situación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bloquearlo neuromuscularmente. Entonces, mi paciente ya lo intubé y estoy con sedación. Probablemente le administre un analgésico o solamente un bolo de analgésico, ¿no? Y usualmente utilizamos ketamina, etomidato, midazolambia en casos un poquito más extremos, ¿listo? Y lo mezclamos a lo mejor con propofol, ¿no? Y con eso mantenemos a nuestro paciente sedado y con anestesia, analgesia, etcétera, ¿bien? En otros casos, en vez de propofol, utilizan fentanilo, ¿no? Y con ese también mantiene una analgesia importante. Bueno, ahora, cuando el paciente tenga menos de 150 de PAFI, yo le tengo que agregar un neuromuscular bloqueante o un bloqueante neuromuscular, ¿listo? Es decir, bromuro de rocuronio, por ejemplo, o succinilcolina, que son los más recomendados en la actualidad. Y considerar, considerar los beneficios que tenga la posición prono en el paciente. Es decir, entre cinco o seis personas, vamos a girar a nuestro paciente, ¿verdad? Boca abajo, en su cama, intubado y todo, ¿no? Y esto va a generar que la posición, ¿no? A la que nosotros vamos a colocar al paciente, los pulmones anatómicamente, cuando estamos acostados boca arriba o en posición supina, ¿listo? Los pulmones están así. Es decir, nosotros estamos totalmente rectos, pero los pulmones están como en diagonal, ¿listo? Eso hace que todas las bases, ¿listo? No se encuentren de, bueno, eso es un poquito más en diagonal. Entonces, eso hace que las bases estén encharcadas, pero que también se encharque cierta zona de las ápices. Por eso también preferimos que los pacientes los mantengamos en semifowler, ¿cierto? Que es una posición de treinta y cinco a cuarenta y cinco grados, ¿no? Delevamos un poco y entonces el pulmón hace, el pulmón también se modifica en cuanto a posición y el líquido se va hacia abajo y los gases hacia arriba. Y nos funciona muy bien la semifowler en realidad, ¿verdad? Pero el paciente que esté muy grave no va a poder funcionar. Entonces, optamos por acostarlo boca abajo para que la anatomía, ¿verdad? De los pulmones que estaba así boca arriba, pues ahora sea al revés y tenga mucho más espacio, ¿listo? Para poder distenderse y llenarse de oxígeno, llenarse de aire, ¿bien? Eso también nos va a permitir que si utilizamos PIP alta o PIP elevada, reclutemos o volvamos a movilizar muchos más alveolos para el funcionamiento respiratorio, ¿listo? Y lo que les decía del bloqueo neuromuscular, pues este debe de ir en bomba de infusión continua, ¿listo? Pero no debe de durar más de 48 horas administrándose al paciente, ¿bien? Porque podemos tener efectos secundarios, ¿no? Específicamente al bloqueo neuromuscular y el prono al menos debe de ser de más de 16 horas al día durante varios días. Se recomienda que sean alrededor de 16, 18 horas en posición prono y supinemos al paciente, ¿listo? Y después otra vez y así durante al menos 3, 4 días, estarlo intercambiando entre esas posiciones para que alcancemos a reclutar correctamente los alveolos. Sin embargo, es un poco difícil porque a veces cuando pronamos al paciente todo funciona muy bien y cuando lo queremos supinar se vuelve a caer la función respiratoria. Entonces, inmediatamente lo tenemos que volver a pronar. Entonces, si tu paciente ves que está funcionando muy bien, es decir, que ya mejoró su PAFI, que está mejorando el intercambio gaseoso, que has aspirado adecuadamente secreciones, que la presión arterial de oxígeno ya mejoró, que el CO2 no está elevado, podemos condicionar a supinar a este paciente, ¿listo? Si no tiene afectación, entonces ya lo dejamos así por el resto del día y al otro día después, ¿no? Ya saben del baño, del aseo, etcétera, de nuestro paciente, lo volvemos a supinar, a pronar, perdón, a pronar, ¿bien? Y eso nos va a condicionar a que este paciente tenga también cambios de posición específicos para la ventilación y que le favorezcamos, ¿no? su desarrollo. Pero, ¿qué pasa, verdad? Si a lo mejor nada de esto funcionó, ¿listo? O el paciente viene muy grave desde un inicio y la PAFI es menor a 80. Si la PAFI es menor a 80, se sugiere, ¿verdad?, que no hay otra cosa que le tengamos que hacer a este paciente más que conectarlo a una membrana de oxigenación extracorpórea. El famoso ECMO, ¿listo? Que en este caso utilizaremos la modalidad venovenoso y que es específicamente para las hipoxemias refractarias severas y además este paciente continúa intubado y solamente vamos a utilizar parámetros que nos ayuden a mantener abiertos los alveolos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos continúen pues funcionando poco a poco, ¿no? Y vayan recuperándose lentamente. El pulmón es uno de los tejidos que más dificultad nos cuesta poder recuperar, ¿bien? Y entonces tarda muchísimo tiempo, por eso haciendo una analogía de nueva cuenta con los pacientes COVID, pues a muchos que les dio muy severo siguen teniendo sintomatología respiratoria y siguen agitándose mucho y siguen teniendo este tipo de situaciones, ¿bien? Pero la siguen teniendo porque no tuviera una rehabilitación pulmonar adecuada, ¿no? En ese momento, que esa debe ser muy precoz y pues bueno, actualmente ya aunque la hagan no van a recuperar su funcionalidad pulmonar, ¿listo? Entonces el pulmón por sí solo tarda mucho en recuperarse el proceso inflamatorio y demás. Por eso utilizamos la membrana de oxigenación extracorpórea, porque el ECMO es un sistema mecánico utilizado para asistir o ayudar a mantener la función cardíaca, la función pulmonar o ambas a través de una membrana de oxigenación extracorpórea. Y en el fondo, ¿no? De la pantalla o de la imagen que ustedes están viendo, ahí está una máquina de ECMO, ¿listo? Se emplea en pacientes que no son capaces de mantener una adecuada oxigenación y o una adecuada perfusión. Consiste en un intercambio gaseoso a través de una membrana que es extracorpórea, ¿no? Como su nombre lo menciona, por medio de una bomba centrífuga, ¿listo? Es decir, es como si fuera una rueda y adentro hay como unos balines y esos tienen como una, están como imantados, ¿listo? Y cuando prendemos la bomba empiezan a girar rapidísimo, giran rapidísimo, rapidísimo. Eso genera una presión negativa y por lo tanto una aspiración de la sangre, ¿no? Del paciente hacia la máquina de circulación extracorpórea, que lleva esta sangre hacia el, la membrana que para fines prácticos en la imagen es este rombo de aquí donde está mi cursor ahorita, ¿bien? Esa es la membrana de oxigenación y entonces por un lado entra la sangre poco oxigenada, por otro lado entra el oxígeno y dentro de la membrana, bueno, esta membrana es hidrofóbica y además es este, perdón, hidrofílica y además también puede transportar y mover el oxígeno fácilmente, por lo cual se hace el intercambio gaseoso en esta membrana como si fueran los pulmones, ¿bien? Y regresa de nueva cuenta por una tubulatura hacia el paciente, ¿ok? El objetivo de todo esto es proveer un soporte hemodinámico y respiratorio que nos va a permitir poder mantener la vida de nuestro paciente. El ECMO tiene objetivos principales. El primero es ayudar a mantener la función cardiopulmonar o la pulmonar solamente de manera temporal o prolongada. Pero esto sí es bien importante, aquí es un un tip, un consejo, ¿no? Cuando es ECMO veno arterial, nosotros no lo utilizamos de manera prolongada. Debe durar máximo 72 horas y se debe de retirar porque el corazón se recupera mucho más rápido que los pulmones y si no lo recuperamos en ese tiempo, ese corazón no va a recuperarse jamás, ¿bien? Es decir, es muy, muy claro la indicación, ¿listo? Ese paciente va a hacer insuficiencia cardíaca con o sin el ECMO y va a fallecer con o sin el ECMO. Entonces preferimos retirarlo, ¿no? Y darle cuidados paliativos a ese paciente y listo. Pero si es en el caso pulmonar el que el pulmón tarda mucho más en recuperarse, entonces sí lo podemos utilizar de manera prolongada. Dos, permite al paciente mejorar la presión arterial y el gasto cardíaco. Tres, optimiza la perfusión sistémica y mejora el intercambio de gases para que, pues bueno, sea mucho más fácil poder perfundir a nuestros pacientes y permite al equipo de salud tiempo para actuación, tiempo para toma de decisiones o tiempo para trasplante. ¿Listo? Si el paciente tuviera fibrosis pulmonar y existiera la posibilidad de trasplantarlo, el ECMO es también una muy buena terapia para mantenerlo hasta el trasplante pulmonar, ¿bien? Entonces el ECMO no cura, el ECMO nos da tiempo para actuar, tiempo para tomar decisiones, tiempo para seguir con el tratamiento, tiempo para que haga efecto el tratamiento, tiempo para llevarlo a un trasplante, por ejemplo, ya sea cardíaco pulmonar en este caso, ¿bien? El ECMO veno venoso consta de un circuito de extracción venosa, ¿listo? Y además un retorno que también llega a las venas. Entonces, existen cánulas maravillosas alrededor del mundo, específicamente una que se llama de doble canastilla, que es solamente una sola cánula la que se le coloca al paciente, queda entre las venas cavas, ¿listo? Y entonces la vena cava inferior o la canastilla que queda en la vena cava inferior es la que va a extraer la sangre, ¿listo? Hacia la máquina y la que queda en la vena cava superior es la que va a regresar la sangre oxigenada hacia el cuerpo, ¿bien? Para que ésta pase a la aurícula derecha y de la aurícula derecha hacia el corazón, los pulmones, etcétera, y ya. ¿No? Bien, esto funciona así, es mucho más sencillo. En México creo que todavía no tenemos una, o no utilizamos esta cánula de doble canastilla porque, pues bueno, es mucho más costosa, ¿no? Que las cánulas convencionales, pero las cánulas convencionales pudieran ser dos, como ustedes están viendo en la imagen, y entonces la sangre es extraída, ¿verdad? Por una vena periférica, que, bueno, aquí en la imagen la pusieron muy arriba, pero en realidad lo hacemos por la subclavia, perdón, por la subclavia, por la femoral, estaba pensando en una subclavia, por la femoral, ¿listo? La vena femoral ya sea izquierda o derecha, ahí se coloca la cánula venosa, que es la cánula de extracción, ¿bien? Y entonces se extrae la sangre por medio de esta bomba centrífuga, que es lo que les he platicado, y pasa la sangre hacia el oxigenador. Se oxigena, se le intercambio gaseoso, y regresa por otra vía, en este caso, ahora sí, a la vena yugular interna. Preferimos la derecha, ¿no? En todas las condiciones, la vena yugular derecha, interna, y esta va a llegar, pues, directamente al corazón. Entonces, aquí ya llega la sangre oxigenada, pasa por la aurícula derecha, la válvula de tricuspide hacia el ventrículo derecho, del ventrículo derecho por la válvula pulmonar hacia el tronco de la artería pulmonar, de después ahí a la artería pulmonar derecha, izquierda, hasta que llegue a la membrana alveolo capilar. Entonces, el alveolo ya no necesita hacer tanto esfuerzo porque la sangre ya va a oxigenar. Eso favorece que el alveolo descanse o repose, ¿listo? Y entonces, ya llega la sangre oxigenada por las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y por la válvula órtica hacia la arteria aorta y el resto de nuestro cuerpo. Y dejamos de nueva cuenta reposar a los pulmones. Los objetivos del ecmoveno venoso, pues, es mantener una adecuada oxigenación, mantener parámetros ventilatorios mínimos que permitan el reposo pulmonar, minimizando el daño inducido por el ventilador y el oxígeno, ¿listo? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Sí va a seguir el paciente intubado? Sí. ¿Lo requiere? Sí, también. ¿La PIP nos va a seguir ayudando? Sí. Pero yo voy a mejorar el resto, ¿no? Que el ventilador no puede hacerlo por medio del ecmoveno venoso. Lo podemos colocar en pediatría y de hecho el ecmo apareció por primera vez en el mundo para pacientes pediátricos porque necesitábamos darles un soporte para que pudieran vivir, ¿no? Aquellos que tenían cardiopatías congénitas severas que no podían vivir sin una cirugía, pero tampoco les podían hacer la cirugía luego luego porque se morían, ¿no? Entonces, por eso crearon el ecmoveno venoso, para al menos mantenerlos allí durante seis días. Seis días que les ayuden a madurar otros órganos, a que los pulmones también maduren un poco y entonces ahora sí el paciente entraba a la cirugía que le tenían que realizar, ¿no? ¿Listo? Entonces, el ecmoveno venoso se creó para los pediátricos y además, bueno, en general el ecmo, ¿no? Y además se puede usar en pacientes con síndrome de aspiración de meconio que estén graves, hernia diafragmática, hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, no sabemos el origen, pero se desarrolló la hipertensión arterial pulmonar, resistencia de la circulación fetal, ¿listo? Eso quiere decir que, este, pues bueno, todos los conductos que tenemos para la conexión de la circulación fetal, pues no se cierren al nacimiento y entonces hay que colocarle un ecmo para que después estos puedan ir sellándose. Bien, síndrome de distrés respiratorio neonatal, que básicamente es una insuficiencia respiratoria severa en los neonatos, sepsis, septicemia y choque séptico y pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Usualmente pacientes con cardiopatías con genitas severas que van a tener no solo uno, sino varios de estos datos específicos, bien, es decir, pueden hacer además con aspiración de meconio y además puede tener hipertensión arterial pulmonar y tener insuficiencia cardíaca y además tener síndrome de distrés respiratorio neonatal y así recibimos a veces a los pediátricos, ¿no? En estas instituciones de cardiología especializadas. El ecmoveno venusión adultos lo utilizamos para todos los tipos de síndrome de distrés respiratorio agudo que existen, bien, tanto las causas directas como las indirectas y aquí les subraya específicamente las que son directas, ¿no? Que es el síndrome de distrés respiratorio agudo por neumonía bacteriana, el síndrome de distrés respiratorio agudo por neumonía viral, ¿listo? Haciendo relación a, pues bueno, neumonías severas a nivel bacteriano y neumonías severas a nivel viral como lo fue el COVID-19, a nivel bacteriano como lo puede ser un, este, acinetobacter baumannino alojado en la vía respiratoria, entonces esto pudiera ser bastante complejo y el ecmo nos puede ayudar a darle un reposo específico al pulmón. Además, de síndrome de distrés respiratorio agudo por inhalación de tóxicos, una contusión pulmonar, una vasculitis pulmonar y causas indirectas del SDRA. Dijimos paciente gran quemado, apendicitis, este, pancreatitis, etcétera, bien, todo eso que nos puede llegar a causar SDRA, pues bueno, y que sea severo, ¿no? Es decir, que el apafi sea menor de 80, entonces se considera utilizar el ecmo p novenoso. ¿Por qué no antes? Yo pienso que ayudaría más. Hay evidencia que entre más rápido lo coloquemos, también más rápido lo vamos a quitar, pero es muy caro. Entonces, es como una de las últimas alternativas que se le puede ofrecer a los pacientes y por eso es que lo sugieren, vaya, hasta después de unos valores en donde sí ya con el ventilador no le vamos a poder apoyar en nada, entonces preferimos utilizar el ecmo p novenoso, ¿bien? Ahora, el ecmo en general tiene metas tanto hemodinámicas como respiratorias, pero vamos a platicar un poco de las metas hemodinámicas en ecmo p novenoso, ¿bien? ¿Qué es esto? ¿Qué son metas? Son valores objetivos que yo busco que mi paciente tenga cuando yo estoy dándole este tipo de terapia, ¿vale? Entonces, presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, porque esta presión mayor a 65 milímetros de mercurio me va a permitir que se llegue a oxigenar mi cerebro. Idealmente debería estar por arriba de 70, pero a partir de 65 podemos mantener una adecuada perfusión, además este paciente va a estar cerrado, lo cual disminuye, ¿no? Las reacciones este neurológicas y por lo tanto el gasto de energía del cerebro. Entonces, a partir de 65 podemos mantener una adecuada perfusión, ¿bien? Índice cardíaco de al menos 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. En realidad el valor normal del índice cardíaco es de 2.48 hasta 4.5 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, lo ideal es que estemos poquitito arriba del nivel más bajo de índice cardíaco. Saturación venosa mixta igual o mayor a 65%, ojo ahí, venosa mixta, volumen urinario mayor a 0.5 mililitros kilogramos hora. Esto nos habla de que estamos perfundiendo adecuadamente los riñones y que no tenemos problemas, ¿no? Renales específicamente. Entonces, si yo perfundo adecuadamente los riñones, voy a producir orina, que también es lo que busco con el ecmoveno venoso, que no genere una falla renal, ¿verdad? Bien. Disminución de lactato sérico en las primeras cuatro horas. Es decir, yo administré o yo coloqué el ecmo, mi paciente tenía lactato elevado, no sé, lactato de 10, supongamos. Estoy yendo a un extremo, pero lactato de 10, bien. Y entonces, a las cuatro horas, yo espero que este lactato no vuelva a uno, ¿verdad? Pero que sí, este, disminuya, por ejemplo, de 10 a 8, de 10 a 7, estaría de lujo. ¿Por qué? Porque en esas cuatro horas yo ya disminuí el lactato. Eso me permite que mis medicamentos funcionen mejor. Eso me permite que mis vasopresores, porque probablemente este paciente tenga vasopresores, también funcionen mejor, ¿bien? Y entonces, recuperar poco a poco la funcionalidad del cuerpo de mi paciente, ¿listo? Entonces, es importante disminuir el lactato y el ecmoveno venoso o el ecmo en general me lo va a poder, me lo va a permitir, ¿bien? Metas respiratorias en ecmoveno venoso, pues tenemos la saturación arterial entre 85 y 92 por ciento, la presión arterial de oxígeno mayor al 60 por ciento, esta sí o sí debe ser mayor al 60 por ciento. La PAFI, ¿no? El índice de Kirby de nuestro paciente después de haberle colocado el ecmo, tiene que mejorar. Obviamente igual, no es, no es una varita mágica, ¿no? Es decir, no, ya lo coloqué, ya mejoró por completo, no. Pero, sí, en las primeras cuatro horas, mi índice de Kirby debe de mejorar y lo debo de llevar por arriba de 200 milímetros de mercurio, es decir, sacarlo, ¿no? De el distrés respiratorio. Y entonces, esto va a favorecer que también el pulmón descanse, que se sienta relajado, que no haga más esfuerzo y que no se siga dañando, ¿bien? Ahora, también debo obtener la PAFI de la máquina del ECMO, ¿listo? Y entonces, yo debo de obtener la PAFI del ECMO, ¿no? De esta membrana para ver que siga funcionando y entonces me debe de, o debe ser mayor de 150, ¿bien? La presión arterial de CO2 debe de estar dentro de los parámetros normales, al igual que el pH. El CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio y el pH entre 7.35 y 7.45, ¿no? Los valores normales en una gasometria arterial. ¿Bien? ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues también disminuyendo, ¿verdad? El lactato acérico, porque así no tenemos un ácido volátil que nos pueda condicionar a una acidez en la sangre. ¿Listo? Ahora, todos estos pacientes escuchan una terapia padrísima y este muy buena, ¿no? Como les dije, no cura, sino nos da tiempo para poder actuar con nuestro paciente y para nuestro paciente, pero tiene riesgos. Dentro de esos riesgos, pues uno es que se decanule, ¿listo? Porque estas cánulas, como dijimos, se colocan en grandes vasos. Estos son venosos y a lo mejor no vamos a tener tanta repercusión. Podemos actuar más rápido, podemos hacer compresión más rápido, que haya menos efectos negativos. ¿Bien? Pero cuando es arterial, es decir, el retorno arterial directamente en una arteria, vaya, a eso me refiero, entonces tenemos un alto riesgo, ¿verdad? De que si esa cánula se sale, el paciente va a desangrarse muy rápido. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué además se va a desangrar? Porque siempre los tenemos que anticoagular. ¿Listo? El paciente con ECMO debe de ser anticoagulado, sí o sí. Bien. Una, por todo el proceso inflamatorio que tiene. Dos, porque eso genera microtrombosis. Y tres, porque la sangre va a estar circulando en un equipo, en una tubulatura, en una membrana, que no es el cuerpo humano. Y por mucho que se parezca al cuerpo humano, y por mucho que lo recubran de albúmina, y de algunas otras sustancias, no es el cuerpo humano. Y eso condiciona la formación de coágulos, de trombos, y si hay muchos trombos en la membrana, la membrana deja de funcionar. Y cada membrana, ¿verdad? Cada membrana, sí, cada rombito, como el que ustedes están viendo aquí al fondo, aquí arriba donde está mi cursor. ¿Listo? Aquí arriba donde está el cursor. ¿Listo? Cada membrana de esas cuesta alrededor de ciento cincuenta mil pesos, alrededor cada membrana. Bien. En un privado pudieran llegar a costar más, ¿están de acuerdo? Porque obviamente ellos ya invirtieron en el costo de la, de la membrana, y ahora tienen que venderla. Entonces, puede llegar a doscientos mil pesos, les gusta, cada membrana. Es muy cara. Bien. Entonces, se debe de anticoagular este paciente. ¿Cómo? Con heparina no fraccionada. Bolo de cien unidades por kilogramo de peso al inicio. Vean la cantidad de heparina que se le está colocando. Si el paciente pesa ochenta kilos, pues se le deben de administrar. ¿Cuánto? Cien unidades por ochenta nos da ocho mil. Entonces, ocho mil unidades de heparina. Bien. Si mi paciente pesa noventa kilos, nueve mil unidades de heparina. Si pesa cien kilos, diez mil unidades de heparina de bolo, en bolo. ¿Listo? O sea, nada de que en cinco minutos, no, no, no. Esta se administra en bolo. Y después, yo debo de dejar una infusión continua, ¿verdad? Por medio de una bomba, de diez a veinte unidades por kilogramo por hora. Entonces, igual, si mi paciente pesa ochenta, yo debo de dejarle, este, listo, ¿verdad? De diez a veinte unidades por kilogramo de peso. Entonces, si pesa ochenta y le dejamos diez, ¿no? Son ochenta por diez, son ochocientos, ¿no? Y debemos de estar administrando continuamente ochocientas unidades de heparina por hora. Bien. Si el paciente pesara ochenta kilos. Si el paciente, este, eh, pesara, eh, este, veinte, perdón, pesara ochenta kilos, si le administramos veinte unidades, pues sería lo doble, ¿no? Y vamos a ir titulándolos. Es decir, no es o diez o veinte, sino es de diez a veinte, lo ideal, y vamos a irlo titulando por medio de valores de laboratorio. Bien. Que uno de ellos es el TTPA, ¿listo? El tiempo de tromboplastina activado, que debe de estar entre cincuenta a sesenta y cinco segundos. Lo normal es de, eh, veinticinco, perdón, de veinte a veinticinco, me parece. ¿Listo? Entonces debemos de estar de dos hasta dos punto cinco veces más el, eh, este, del valor normal de TTPA. Bien. O si tuviéramos la posibilidad, porque tenemos el dispositivo, la máquina, de tener un TCA, de tener un TCA de ciento ochenta a doscientos segundos. ¿Listo? Que este es un tiempo de coagulación activado y aquí se valora todo, todo lo de la coagulación. Entonces, eh, de nueva cuenta, el TCA es un poquito más complicado porque debemos tener la máquina allí a un ladito prácticamente del paciente. Si no, pues esto ya no nos va a funcionar, se va a alterar y no vamos a tener este, eh, no vamos a tener la respuesta correcta. Bien. Las presiones del ECMO también van a ser bien importantes, ¿no? Porque estas nos van a referir a si hay una, un exceso de presión en el retorno, si hay un exceso de presión en la succión, si hay un exceso de presión dentro de la membrana, ¿listo? Y eso, pues obviamente nos va a referir, eh, qué es lo que está mal. Bien. Entonces, tenemos una presión negativa, que como su nombre lo dice aquí, es de succión, es decir, la presión con la que vamos a sacar la sangre del paciente, esta debe de estar entre 60 y 80 milímetros de mercurio, idealmente, ¿bien? La presión premembrana, es decir, justo antes de que llegue al oxigenador, ¿listo? Debe de medir entre 150 hasta 350 milímetros de mercurio. Y la presión posmembrana debe ser entre 200 a 350 milímetros de mercurio. Obviamente debe de ser, eh, un poquito mayor, ¿verdad? A la premembrana, para que, pues bueno, esté funcionando adecuadamente. ¿Por qué necesitamos más presión posmembrana? Porque ahora también tenemos que vencer la presión arterial de mi paciente. Entonces, si mi paciente tiene presión arterial de 140, supongamos, pues yo tengo que darle una presión mayor para que pueda vencer la impedancia, ¿verdad? De la presión arterial y la sangre fluya continuamente. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo, ¿bien? Pero el paciente usualmente va a tener presión arterial normal, o eso esperamos, ¿no? Que tenga entre 120, 110 milímetros de mercurio sistólicos, ¿listo? Y obviamente con la presión posmembrana que vamos a ejercer, podemos vencer su presión sistólica y la sangre que fluya normalmente por el paciente de nuevo. ¿Bien? Entonces, es importante conocer estas presiones. Aquí esta maquinita, digo, todo el tiempo les he presentado, ¿no? Este tipo de ECMO que es igual a este rombito que ustedes están viendo aquí arriba. Bien, nada más que aquí estamos viendo la parte de la pantalla. Acá atrás se ve rojo, ¿no? Esto de aquí es el rombito que ven en la imagen de fondo de pantalla. ¿Listo? Y entonces aquí, como les digo, tenemos diferentes números, ¿vieron? Incluso podemos controlar la temperatura corporal de la sangre, ¿no? Bueno, la temperatura de la sangre que, que, a la cual queremos oxigenar, ¿listo? Y entonces, si el paciente tuviera fiebre, pues desde aquí yo le puedo poner, no sé, 36 grados y tratar de ir disminuyendo poco a poco también la fiebre con esta máquina. ¿Bien? Tiene este número grandote que dice 3,461, es las veces a las que está girando por minuto, ¿bien? Por minuto, la bomba centrífuga. Esos balines que les decía que giran demasiado rápido para generar una presión negativa, bueno, giran a 3,461 veces por minuto. En este ejemplo, pueden girar mucho más rápido. ¿Listo? Con esta velocidad, ¿bien? Que estamos manejando, nos da para 4,35 litros por minuto. Es decir, para un gasto cardíaco cercano a 4,35. ¿Listo? Y hace rato les dije índice cardíaco. ¿Por qué? Porque el índice cardíaco es el parámetro hemodinámico específico. El gasto cardíaco me habla de cuántos litros por minuto se mueven, ¿no? Por el corazón. Pero el índice cardíaco es el que me dice cuántos litros por minuto, pero además por metro de superficie corporal de mi paciente se está moviendo. Es un poquito más específico y con eso, pues bueno, puedo asegurar que tengo un adecuado gasto cardíaco. Porque, bueno, el gasto cardíaco de las personas en general en todo el mundo es de 4 hasta 7 litros por minuto. ¿Listo? En reposo. ¿Vale? Pero hay personas que están muy grandes y que pesan mucho. O sea, son muy grandes en general, ¿no? Tanto en peso como en talle. Y entonces tienen un gasto cardíaco de 4. Tú dime si crees que con un gasto cardíaco de 4 una persona de 1,80, 1,85 con 120 kilos de peso se va a poder perfundir. Pues claro que no. Porque cuando yo saque su superficie corporal probablemente sea mayor a 2 o mayor a 2.5, por ahí así. Y entonces cuando yo hago la división de mi gasto cardíaco entre mi área de superficie corporal que va a ser mayor a 2, pues me va a dar un índice cardíaco de 2 o menos. Y eso es preocupante porque quiere decir que no está llegando la suficiente sangre por metro de superficie corporal. Ese paciente con esas características de 1,85 y más de 100 kilos de peso probablemente necesite de 5.5 a 6, 6.5 litros por minuto para perfundirse bien sin problema. ¿Listo? Entonces por eso es importante conocer este tipo de valores hemodinámicos porque van referentes a lo que necesita el paciente. ¿Bien? Y bueno, aquí como pueden ver aquí, bueno, aquí podemos, no se alcanza a ver, se ve un poquito borroso, pero podemos modificar las pantallas. Aquí está seleccionada digamos esta tercera pantalla, ¿no? Donde vemos estos valores específicos, ¿bien? Pero podemos seleccionar cualquiera de las otras tres pantallas y también verificar algunos otros parámetros, ¿no? Desde la hemoglobina, la saturación venosa central, podemos monitorizar en esta máquina, ¿no? En específico. Podemos monitorizar, este, las presiones, ¿no? Como les decía, la pre, la post y la presión negativa, ¿listo? Todo eso lo podemos hacer desde estas pantallas específicas y si nosotros quisiéramos modificar algún parámetro, pues desbloqueamos la pantalla, ¿no? Aquí hay un, como un candadito, ¿listo? Donde está mi cursor. Entonces le presionas ahí, desbloqueas la pantalla y tú puedes modificar el valor que necesites de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿listo? Otra cosa importante, este tubo verdecito que ustedes ven aquí atrás, este tubo verdecito es el tubo que se conecta a la toma de oxígeno, ¿bien? Y entonces ese se conecta directamente a el rombo rojo que va a ser nuestra membrana de oxigenación, ¿listo? Y les decía que este entra, digamos, este, por arriba y la sangre venosa entra en la misma dirección que el oxígeno, no en el mismo apartado, pero sí en la misma dirección, y entonces se oxigena, van bajando, se oxigena y regresan por frente de este rombo, por esta manguerita que ven aquí, con la sangre oxígena, ¿no? Digo, se ve un poquito porque la transparente, pero aquí se ve la sangre más oscura y aquí se ve más brillosa, ¿están de acuerdo? Entonces esto ya es una sangre oxigenada. Eso es importante también. Tenemos dentro de esta máquina un blender o un mezclador de gases, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Lo pueden conocer y buscar en bibliografía, si en algunos va a decir blender y en algunos va a decir mezclador de gases, ¿bien? Y entonces este mezclador de gases me va a permitir manejar tanto el CO2 como el oxígeno, ¿bien? Y además yo lo puedo medir de acuerdo al FIO2, aquí viene desde el 21%, 30, 40, 50, 60, hasta el 100% de FIO2 y los litros por minuto a los cuales puedo o necesito que viaje, ¿no? ¿No? La, la, el oxígeno, que específicamente va a ser el de este lado, que dice, bueno, aquí dice 4, 8, 12, 16 y hay unos que están un poco más grandes, ¿bien? Y este lado que dice de punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, se refiere específicamente para el barrido del CO2. Entonces este me ayuda solamente a transportar aire, ¿bien? Y este de aquí me ayuda a transportar el aire con oxígeno. Entonces supongamos, yo lo estoy administrando 16 litros por minuto con un FIO2 al 60%, ¿bien? Pero yo necesito barrerle CO2, entonces le administro, le puedo administrar un litro más de aire en que me ayude a movilizar un poquito más el CO2. Estos barridos solamente se deben de realizar una vez al día, ¿no? Porque si es un barrido bastante funcional y siempre y cuando el paciente lo necesite, ¿no? Por ejemplo. Entonces este es otro, otro dispositivo que siempre es de importancia verificar, ¿no? En nuestra, en nuestra máquina ECMO para saber cómo está. Y además, pues, el paciente que va a estar en terapia intensiva, vamos a platicar continuamente de esto en los diferentes temas, la nutrición en el paciente crítico, ¿bien? Tenemos que hacer una valoración abdominal, recuerden que es una máquina que no es el corazón, que no son los pulmones propiamente, y que, bueno, pueden llegar a tener complicaciones, ¿no? No estamos exentos, entonces siempre valorar la región abdominal como auscultación, palpación y percusión en ese orden, ¿bien? Y entonces vamos a buscar, este, que haya los ruidos peristálticos, ¿no? Tanto en el estómago como en los intestinos, y eso nos habla de que, bueno, se están movilizando, ¿no? Las sustancias. Además, se debe de, este, terminar el ayuno, ¿no? En ningún paciente en estado crítico en la actualidad se recomienda que se mantenga en ayuno, ¿bien? Sino que estos pacientes hay que iniciarles la alimentación enteral lo más pronto posible, en menos de 48 horas, que sería como el tope máximo, porque si lo dejamos más de 48 horas, favorecemos algo que se llama traslocación bacteriana de los intestinos, y esas bacterias viajan de los intestinos hacia la sangre, por un incremento en la permeabilidad que hay en esta zona, y si viajan a la sangre bacterias que no tienen que estar en la sangre, pues van a empezar a infectar tejidos a los cuales esas bacterias no tienen acceso comúnmente, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Alimentación enteral lo más pronto posible, es decir, ya sea sonda orogástrica, nasogástrica, o que sea una sonda oroyayunal, nasoyayunal, o una gastrostomía, o una ileostomía, no sé, esto, lo que tengamos disponible, pero debe de ser directamente al tejido o al sistema digestivo, ¿bien? Lo que tenga ese paciente, pero debe de ser el sistema digestivo. No se recomienda nutrición para entrar al total, ya. ¿Listo? Para el manejo respiratorio, pues sabemos que siempre la auscultación de campos pulmonares para saber que se esté ventilando correctamente, y si tiene secreciones, en qué campos, ¿no? Pulmonares, y además, importantísimo, previo a la aspiración de secreciones tracheobronquiales con sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado, comúnmente tenemos este, pero, pues, bueno, hay otros, otro tipo de sistemas cerrados que también son funcionales, ¿no? Es importante conocerlos. El que les muestro aquí, pues, es uno pediátrico, ¿no? Está muy chiquitín, este, y ahí viene por colorcitos, ¿no? Es para un paciente pediátrico. Y también, ¿no? Es decir, se aspiran secreciones tracheobronquiales, pero también se aspiran secreciones orofaringeas, para evitar que haya un cúmulo de secreciones en esa región, y que, bueno, se pueda generar algún otro proceso infeccioso o inflamatorio, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, recuerden que si llegaran a tener dudas, es importante que me interrumpan durante la clase, porque yo soy como un perico, ¿no? Y nada más estoy hable y hable y hable y hable, ¿bien? Entonces, dudas o preguntas de el tema del día de hoy no van a decir como todos mis alumnos conforme a la marcha. Bien. Entonces, como les decía, este, como hablo como merolico, ¿no? Y voy muy rápido usualmente cuando no me interrumpan porque hay alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, la la presentación la hemos terminado en dos horas prácticamente, ¿bien? Entonces, este, pues bueno, vamos a repasar rápido un caso clínico, ¿bien? Para que lo tengan ahí, para que quienes vean la clase grabada, pues bueno, también lo puedan visualizar. Y vamos a utilizar a la inteligencia artificial, vamos a ver qué tanto funciona, ¿no? Yo le he pedido a la inteligencia artificial, ¿no? Al famoso chat GPT, ¿no? Le pedí, desarrolla un caso clínico de un paciente con SDRA severo. ¿Listo? Y me dice caso clínico SDRA severo, información del paciente. Un paciente que se llama Juan Pérez, así le puso de nombre, ¿bien? 52 años de edad masculino, con antecedentes, pues aquí su discriminación es importante, pero bueno, es una máquina, seis antecedentes de salud, ¿no? Hipertensión arterial y ex fumador hace 15 años atrás, ¿no? Motivo de la consulta, bueno, llega al servicio de urgencias, ¿vean? Por disnea progresiva, fiebre de 38.5 grados centígrados y tos productiva con esputo purulento desde hace siete días. Entonces, aquí ya estamos con datos específicos, ¿verdad? De problemas respiratorios, disnea o dificultad respiratoria, ¿bien? Que es progresiva, que además viene acompañada de tos y que el esputo es purulento y comenzó desde hace siete días. Ya cumplimos con el tiempo de la fase exudativa, ¿están de acuerdo? Entonces, va bien hasta aquí la inteligencia artificial. Exploración física. La frecuencia respiratoria está en 32 respiraciones por minuto, es decir, está en taquipnea, ¿bien? Incluso ya en hiperpnea se pudiera decir, ¿no? Porque está por arriba de las 30 respiraciones por minuto. Saturación de oxígeno, 82% al aire ambiente. Entonces, lo normal de una saturación de oxígeno al aire ambiente es de 30 y de 30 y de 94 a 96%. ¿Listo? Eso es lo normal de una saturación de oxígeno al aire ambiente. Tiene hipotenso, 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Vamos a obtener la presión media, ¿no? Para ver cómo estamos. Si sumamos 90 más 120 y eso lo dividimos entre 3, nos va a dar 70. Entonces, la media todavía está perfusoria, ¿no? Por eso el paciente sigue consciente, vaya. ¿Listo? Frecuencia 110 latidos por minuto. ¿Listo? Y cuando lo auscultan a nivel pulmonar, pues se escuchan crepitantes bilaterales en bases pulmonares. Muy común, ¿no? Es decir, estertores crepitantes con un sonido muy fuerte, vaya, en ambos pulmones, en la base de los pulmones, es decir, hacia abajo. Platicábamos hace ratito que por situaciones lógicas de la física, ¿no? Los gases van hacia arriba y los líquidos y los sólidos van hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por lógica, pues bueno, tenemos más secreciones en las bases pulmonares que en cualquier otra zona. Le realizan una radiografía de tórax con opacidades alveolares bilaterales, ¿bien? Y en la gasometría arterial obtienen una PAFI de 150, un índice de Kirby de 150. Entonces, ya prácticamente estamos diagnosticados, ¿verdad? Aquí dice, indicando SDRA moderado a severo. Tratamiento inicial, nos pone aquí, dada la saturación de oxígeno, se decide iniciar oxígeno suplementario con cánula nasal, sin embargo, la saturación no mejora significativamente. ¿De qué nos está hablando entonces? De una hipoxemia refractaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dijimos que si le dábamos oxígeno y no mejoraba, oxígeno de bajo o alto flujo, ¿cierto? Y no mejoraba la oxigenación de nuestro paciente, entonces estábamos ante una enfermedad refractaria. Y tendríamos que, además de oxígeno, administrarle presión para que tuviera la funcionalidad específica, ¿no? De la ventilación. Entonces, necesitamos más. Evolución a las 24 horas, la solución respiratoria de Juan empeora, presentando una mayor dificultad para respirar y una saturación de oxígeno que desciende al 82%. Entonces, aquí todavía no le administraban ventilación mecánica, ¿verdad? Y como empeoró, pasó de 88 hasta el 82%, se decide intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico. Está trasladado a la unidad de cuidados intensivos, en donde se utiliza ventilación mecánica protectora, ¿verdad? Y esta ventilación mecánica protectora se establece con volúmenes corrientes, vean, bajos, de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. ¿Se acuerdan que yo les dije 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿cierto? Y presión es meseta o presión plato menor de 30 centímetros de agua. Entonces, ahí está, lo han manejado bien, de acuerdo a este caso clínico, ¿bien? Se decide pronarlo, dado las evidencias que muestran beneficios en pacientes con SDRA, Juan es pronado por periodos, vean, de 16 horas al día. ¿Listo? Entonces, también estamos con palomita, ¿no? En lo que vimos en clase. Además, se monitoriza estrechamente y se ajustan fluidos, es decir, líquidos y medicaciones vasoactivas para mantener una perfusión adecuada. Entonces, de nuevo, ¿no? También tienen en cuenta que como probablemente se está utilizando un PIP un poquito alto, podemos tener repercusiones hemodinámicas, además de todo el proceso por la sedación y demás, ¿no? Entonces, lo monitorizamos continuamente y vigilamos las sustancias vasoactivas para que este paciente tenga una perfusión adecuada, ¿cierto? Y etiología, se envían cultivos y se inician antibióticos empíricos ajustándose posteriormente según los resultados. También se descartan otras causas potenciales de SDRA como embolia pulmonar, toxicidad por medicamentos, etcétera. ¿Bien? Entonces, los descartamos una, ¿verdad? Porque él llega con un esputo purulento de siete días de evolución y con fiebre. Entonces, ya el esputo purulento y a eso le sumamos fiebre, el paciente tiene una neumonía, ¿están de acuerdo? Eso es una situación, una neumonía adquirida en la comunidad que también ya cada vez son un poco más agresivas, ¿listo? Entonces, ya podemos descartar cualquier otra situación. Aquí en la descripción pues se tarda un poquito, ¿no? En mencionarlo, pero es importante que lo sepan. ¿Se inician antibióticos empíricos? Sí, en todos los casos que se detecte de una sepsis o un choque séptico, se debe de iniciar antibióticos empíricos. Es decir, si yo ya sé o tengo sospecha del origen de la infección, es decir, sea pulmonar, de tejidos blandos, de la piel, del sistema urinario, del sistema digestivo, hay antibióticos específicos, empíricos, que son de amplio espectro para esa zona. Entonces, debemos de utilizarlos, ¿bien? Y en cuanto nos digan qué bacteria es específicamente, si estos funcionan, continuamos y si no, se debe de agregar los que sí puedan atacarlo directamente, ¿no? A esta bacteria o bacterias que tenga el paciente. ¿Listo? Dice, desenlace después de 14 días en la unidad de cuidados intensivos, con manejo de ventilación protectora, uso de corticoides y fisioterapia respiratoria, Juan presenta una mejoría progresiva. La relación presión a arterial de oxígeno y FIO2 mejora, permitiendo disminuir gradualmente los parámetros del ventilador y finalmente extubarlo al día 20. Fueron muchos días e incluso hay algunos protocolos, ¿verdad? Hospitalarios que nos dice que a partir de los 15 días se debe de considerar la tracheostomía, ¿bien? Habrá otros lugares que digan que es a partir de los 21, sin embargo, la mayoría es a partir de los 15 y entonces veamos esto, ¿listo? Posteriormente es trasladado a una planta de hospitalización donde continúa su recuperación. Nos ponen aquí unas consideraciones finales, miren, este caso ilustra la rápida progresión y gravedad del síndrome respiratorio agudo. Es crucial un reconocimiento temprano y una intervención adecuada, incluyendo la ventilación mecánica protectora y el manejo intensivo. Aún así que nos digan que esto, ¿verdad? En algunos artículos no es lo mejor, ¿no? Que no tiene así como un beneficio mayor. Sabemos que sí porque no dañamos la distensibilidad pulmonar y si de por sí el pulmón ya está dañado y yo todavía lo voy a lesionar más, pues voy a tener problemas. Entonces es importante la ventilación mecánica protectora, ¿vale? Ya platicábamos PIP de 5, volumen tidal de 4 a 6 y presión meseta menor a 30 centímetros de agua. ¿Listo? Eso es ventilación mecánica protectora. El manejo intensivo para mejorar las posibilidades de recuperación del paciente. La rehabilitación pulmonar posterior también, ¿no? Esto también es bien importante. Nosotros no terminamos en la UCI. Terminamos hasta que el paciente se va a su casa. Por lo tanto debemos empezar a recomendar rehabilitación pulmonar posterior, que también puede ser esencial en estos pacientes, ya que el SDRA puede dejar secuelas a largo plazo en la función pulmonar. Porque si ustedes recordan, la fase fibrótica nos habla de fibrosis pulmonar. ¿Listo? Entonces, me gustó, me agradó el caso, no lo había leído. Les debo de confesar. O sea, lo busqué y dije, bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Pues si no, para hacer las correcciones específicas, pero pues en realidad esta parte del cuadro clínico lo presentó muy bien, ¿no? La sintomatología también. Este, los datos, ¿no? Los signos vitales también los presentó muy bien y los datos extras de exploración física. Los estudios complementarios también los presentó muy bien. Y nos habla de un tratamiento inicial que no funcionó. ¿Dónde hubo el error, no? Digo, es un caso clínico ficticio, pero pues hubo un error en que ellos vieron que aún con con esto no mejoró y lo dejaron veinticuatro horas, ¿no? Porque eso fue, ese fue el error porque progresó, ¿no? De saturar ochenta y ocho pasó a saturar ochenta y dos. Eso condicionó que el paciente tuviera una gravidez importante, probablemente cambios en el sensorio, ¿no? Es decir, en lo neurológico, en la respuesta neurológica y esto le está generando a nuestro paciente, pues obviamente también problemas en la respiración. Y por lo tanto, pues tenemos que intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico y suplir sus necesidades, ¿bien? Entonces, sirve la la inteligencia artificial, sí, un poco, ¿bien? Nos da buenos casos clínicos que, bueno, podemos ir debatiendo continuamente, ¿bien? Entonces, pues, bueno, nada más para los que van a ver la clase grabada, por favor, este, en plataforma, en el transcurso de hoy y mañana, la verdad es que no me acuerdo cuándo lo programé, les va a aparecer la nueva información, es decir, la de esta clase en la plataforma, ¿no? Con el nuevo espacio, este, para que puedan obtener, bueno, la presentación que les di en la clase, bueno, la puedan tener ahí, la puedan volver a repasar para leer, etcétera, ¿listo? Y recuerden que esta es nuestra segunda clase. La próxima, que es la tercera, en el apartado, en la, en Classroom, les va a aparecer junto con todo el material y demás, una liga hacia un formulario de Google, ¿verdad? Que es el cuestionario. El cuestionario se va a autocalificar, ¿bien? Entonces, solamente se puede responder una vez, es, este, son, son unas preguntas, creo yo, bastante sencillas y, eh, se autocalifica bien, para que a ustedes les vaya a llegar, eh, en el momento, en tiempo real, ¿no? Así como le den clic en enviar, les lleguen sus respuestas correctas, ¿listo? Entonces, eh, pues, sin más que mencionarles el día de hoy, pues, hemos terminado un poquito temprano, eh, eh, la, la clase del día de hoy, cualquier cosa, cualquier duda, pues, saben que ahí estamos en el grupo de watts, eh, la pueden hacer llegar, o también lo pueden hacer por privado, en, en la plataforma de Classroom, ¿listo? Ahí ustedes pueden enviar un mensaje, escribir un comentario, a mí me llega la notificación, y yo lo puedo visualizar en tiempo real, ¿listo? Muy bien. Entonces, este, pues, eh, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde-noche, y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!